Radio capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes viaje a otra dimensión aquí el misterio jamás se oculta con la conducción del doctor Anthony Choi sean ustedes bienvenidos adelante doctor un país milenario donde lo imposible se hace realidad experiencias reales de personas que han tenido contacto con entidades que supuestamente pertenecían a mitos y leyendas de los pueblos y han vivido para contarles esta noche trataremos el tema encuentros con seres fantásticos del Perú Hola soy Anthony Choi es este programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa muy buenas noches queridos viajeros dimensionales empezamos el episodio 700 si hoy esta noche cumplimos 700 programas en el aire y bueno en compañía pues de los viajeros dimensionales y justamente como saben ustedes esto no podría ser posible si no fuera por el trabajo en equipo que tenemos cierto esta noche tenemos como operador pues a una estrella Raúl Urbano como Urban Flow está en los controles mi productor favorito Freddy Cárdenas Freddy un abrazo y como en el controles de las cámaras como director de cámaras está nuestro querido Diego 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 bueno Diego así es bien queridos amigos saben que este programa no se puede hacer si no se hiciera si si no se Diego García muy bien Diego García y bien queridos amigos estamos empezando en realidad vamos a ver ustedes saben cuando nosotros siempre planteamos la posibilidad de un tema las dos grandes líneas temáticas son el tema del fenómeno ovni y los fenómenos paranormales pero lo que pasa es que estamos en el Perú un país milenario un país de cultura exquisita heterogénea multiforme un país en el cual lo fantástico se hace realidad y no solamente en política sino también en el verdadero tema de los misterios en otras oportunidades hemos hecho programas acerca de lo que nosotros denominamos los monstruos ancestrales del Perú y a propósito de eso hace poco acaba de ser publicado un libro llamado seres fantásticos del Perú cuyos autores son Ricardo Virgüez, Johnny Yapo y Alisa Yane que en realidad trata de ser una especie de compendio o inventario de seres fantásticos en todo folclor de las culturas antiguas sobre todo pero en realidad es de todos los países del mundo los mitos y leyendas están poblados de seres imaginarios fantásticos ya sea que provengan del folclor vengan de historias ancestrales que se transmiten de generación en generación y que de una manera enriquecen el acervo intangible de la cultura de un pueblo porque el misterio también es peruano y hay un Perú misterioso hay un Perú misterio en fin, sin embargo nosotros tenemos el enfoque de que hasta qué punto es posible que muchas de las historias que nos cuentan con respecto a esta temática que es la temática de las entidades fantásticas, los monstruos ancestrales tengan un viso, vamos a decir, de realidad que tengan un cierto espesor material que sean eventos, digamos entre comillas, reales desde mi punto de vista como investigador es muy interesante hablar de seres fantásticos como el Amaru, por ejemplo, que es una serpiente alada que está en todos los mitos y leyendas del mundo andino pero a mí me interesan cuando estos mitos y leyendas se convierten en realidad cuando esto que podría hacer pertenecer al mundo imaginario de las fábulas andinas son o han sido o pueden ser experiencias totalmente reales esta noche vamos a tener a un especialista aquí que nos va a hablar acerca de este inventario de seres fantásticos cuáles son lo que en realidad la gente ha visto los que actualmente se pueden ver los que han tenido experiencias actuales al 2015 con estos seres no con mitos y leyendas, ancestrales, no, no, no con encuentros verdaderamente reales aunque es de realidad, a veces muy difuso pero con personas de carne y hueso y que han tenido experiencias aterradoras con estos seres fantásticos del Perú esta noche es el tema encuentros con seres fantásticos del Perú 8 y 16 de la noche en todo el Perú y de esta manera empieza viaje a otra dimensión a través de Capital Hola, soy Anthony Choy este es su programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa ya sabes que los amigos esta noche estamos citados para tratar el tema encuentros con seres fantásticos del Perú yo tengo acá la relación de este libro tan interesante llamado seres fantásticos del Perú acá lo tengo, ¿no es cierto? y este libro lo han dividido bueno, uno puede hacer una clasificación de acuerdo a diferentes criterios pero en este libro han hecho una clasificación muy interesante han dividido estos seres fantásticos en enanos gigantes amarus devoradores cambiantes taitas monstruos decolladores huarmis o sea mujeres espectros y apus interesante muy interesante por ejemplo abro el libro y encuentro unos personajes que inclusive nosotros hemos hecho un programa sobre eso UMA ¿qué es una una o un UMA? la noche de las serranías sureñas leo están asediadas por la aparición de la UMA espeluznante cabeza que vuela sobre los valles interandinos a la casa de sus víctimas posee un rostro horrendo largos y enredados cabellos que azota el viento y los ojos en blanco nosotros hicimos un hemos hecho si mal no recuerdo dos programas sobre el tema de los UMA o las cabezas voladoras una acerca de un pueblo en la serranía de Tangna recuerdo en el que este tipo de manifestaciones se daba con tanta frecuencia que a partir de las 6 de la tarde los pobladores se guardaban en su casa y no querían salir inclusive un chico del grupo Infinitum ¿no es cierto? fue a ese lugar y trajo información muy interesante y luego hicimos otro caso acerca de los UMA de un caso de una persona que había tenido un encuentro con un UMA pero así o sea muy real muy real que esto ocurrió si mal no recuerdo en la serranía de Lima por la carretera central ¿no? entonces imagínense ¿no? o sea si tienen experiencias con series fantásticos del Perú por favor llámeme ¿no? en este momento abrimos nuestra central de Radio Capital para que ustedes nos llamen y como siempre hacemos se establezca esta conexión este puente con lo desconocido entre ustedes y nosotros llámenos al 212 5353 212 5353 o la línea gratis de provincia 0800 24802 0800 24802 la primera llamada a los muy buenas noches sí a los buenas noches hola ¿qué tal? ¿con quién te va a gusto? sí doctor bueno ¿cómo está? habla con John de Conélica de Estados Unidos muy bien de Conélico de Estados Unidos ¿allá qué hora son John? acá son 9 22 de la noche acá son 8 y 22 ustedes están adelantados una hora muy bien John cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? sí sí estoy pensando el caso de ayer muy interesante sí yo tengo también es súper interesante siempre estoy preparando a usted bueno de todo está bien el caso de ayer de híbridos de los híbridos claro y dentro de la 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 sobre este casos de de o sea de de alienígenas que se llegan a las o sea a las mujeres que las llevan y le quitan al cuerpo para asuntos de de manipulación genética claro y claro y es difícil hablar de un caso que yo lo he publicado justo en un página facebook que se llama periodos de clasificación de documentos óvnis donde por ejemplo es un caso del año 70 que fue en Yunga de Perú en el de la de la desconocida donde se menciona que una dama de casa y la localidad informó que una mujer embarazada estaba perdida después de dos días la mujer fue encontrada sin el niño o sea sin el niño que lo tenía en la audiencia ok y ella fue encontrada aquí en la montaña ella informó que varios hombres pequeños lo habían llevado hacia las nubes y un abogado lateado donde se dice que se 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 en el año de 1983. Ah, Charles Silva, ya, sí, 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 ok, ok. Ya, y en los comentarios que se ponen es que es un reporte muy temprano, donde se describen una posible manipulación genética y desespuesto del feto. Ya. Sin embargo, en este caso no salió la luz a 93. Y este es un caso, hay otro caso que le quiero mencionar aquí respecto a este tema de hoy, es sobre sirenas. Ya, pero bueno, antes de pasar... Antes de pasar, John, al siguiente tema, muy interesante el caso que citas de una supuesta abducción y embarazo alienígena. ¿Esto ocurrió en qué parte del Perú? En Yungay. En Yungay. En Yungay. Es muy, muy interesante los encuentros OVNI que tuvo acá en el Perú también. Es un... es una... es datos que, bueno, compartíamos mucho ahí en la oficina OVNI, la Fuerza Aérea, cuando estábamos por allá. Así que voy a buscarlo, ese dato, en tu cuenta en el Facebook, mi querido John. Me decías el tema de las sirenas. Sí, sí, es justo ese tema de hoy, doctor. Es un caso que pasó allá en el 75 en Iberia, que es una localidad... Es una pequeña zona allá en Iberia, que es en Iberia Flores. Ajá. Es en Madre de Dios. Madre de Dios. Eso fue en el río Tahuamano. Tahuamano, ok. Sí, es un caso que lo estoy mencionando por exclusivos programas. No, no, no ha salido en una parte y yo en unas horas o más tarde de mañana lo voy a seguir a internet, pero se lo menciono, ok. Ya. Y acá se pone como fuente al señor Víctor Hugo Velázquez, sea. Ah, ya, Víctor Velázquez, sea, gran amigo de nosotros también. Él es una suerte de corresponsal de nosotros en Madre de Dios. Claro, sí, sí, sí. Claro, y que él de su obra se llama Las Sirenas o Las Yacurunas. Ajá. Y la comodición amazónica sobre la fuente de agua. De acuerdo a este tema de Las Sirenas, me menciona que según el principal testigo, el señor Daniel Penache, de 40 años, y otros testigos, capturaron una pequeña sirena. Era una sirena bebé. Ya. Ésta fue capturada en el río Tahuamano. Ya. Y de acuerdo al señor Penache y al señor Alberto Chitaguari, la persona que capturó a la pequeña sirena la escribió en la región. Ya. Y hasta fue vista manejando un triciclo en muchas ocasiones. Ya. Posteriormente, ésta fue vista en público en muchas ocasiones. Ajá. Y luego fue de vuelta a las aguas del río Tahuamanú, en el sector de Mirazores. Y el tema es que no se tomó una foto, un video de estas sirenas. Bueno, eso habría que chequear con la fuente. Sería interesante hablar con la fuente. Yo quería comentarme con la fuente, pero no tenía acceso a la fuente. Claro. Y usted menciona que ésta, o sea, a lo mejor ahí, o sea, sería más fácil para usted, tal vez, si no, yo vivo en un extranjero. Claro, claro, claro. Y que vivir en Perú es más posible. La fuente que tiene es a través de Víctor Velázquez Sea, ¿no es cierto? Claro, claro. Y según se reporta, es que la pequeña sirenita nunca trató de esta paz y parecía estar muy feliz durante su periodo de cautiverio. Ok, ok, ok. Muy bien. Quítate, lo que estás contando. Vamos a hablar, pues, con nuestro querido amigo Víctor Velázquez Sea. Él tiene un serpentario en Puerto Maldonado, ¿no? Y con él hemos comentado en muchas ocasiones la posibilidad de hacer investigaciones de este tipo allá en Madre de Dios, ¿no? Ok. Claro, y usted mencionó hace poquito al señor Cházilva, ¿se acuerda? Es un mozamericano que vino al Perú en la década de 70 y él tiene un encuentro alienígena y ese señor incluso se menciona que él entró a una nave alienígena y fue llevado hasta lo que es el lago Ticitaca y el polo sur, donde él dice que en el lago Ticitaca hay una base alienígena en el lago Ticitaca. ¿A quién te refieres, John? ¿A quién te refieres, John? A señor Cházilva, que vino al Perú en plan de negocio. Sí, 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 claro, claro. Charles Cházilva tuvo una experiencia con... De ahí nació el tema de Shirley MacLaine, ¿no? La famosa estrella de Hollywood que hablaba de que en vidas anteriores había sido una princesa incaica. Ella tenía un cariño muy especial por el Perú. Vino varias veces a Machu Picchu y tuvo una experiencia con Charles Cházilva, ¿no? Y, no, sí, la historia de Charles Cházilva es muy interesante. Él la publicó un libro, inclusive, que lo tenemos justamente. En fin. Este, John, bueno, gracias por... Vamos a repasar tu Facebook, que me hace muy interesante. Y, cómo no, mi querido amigo, vamos a estar en contacto. Listo. Otra llamada. Alón, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Conquita, con gusto. Habla el señor Cesario Vargas Trujillo. Buenas noches. Buenas noches, don Cesario. ¿De dónde nos llama? De Lima. Bueno, ¿de qué parte de qué distrito? Bueno, yo vivo en Miraflores, pero en estos momentos estoy por el cono norte, estoy por los olivos. Ah, muy bien, don Cesario. Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mire, no es que pretenda yo asustar, pero he tenido ya tres contactos con personas muy extrañas y con una de ellas me asombré de la información que me pudiese haber entregado a mí, ¿no? Ah, caramba. A ver, cuéntanos, ¿cómo han sido estas experiencias, don Cesario? Mire, yo he sido de la Marina y tuve la suerte de viajar en un crucero. ¿Hacia dónde, por dónde? Estaba yo más o menos en una coordenada muy cercana al Triángulo de las Bermudes. ¿Y estaba en un crucero de vacaciones? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. En eso, a eso de las tres y media de la mañana... Nuevamente el 33, 3 y 30, 3 y 30, ok. Me levanté... Ya. Y observé que había una luz muy extraña y demasiado, diríamos, demasiado luminoso para la embarcación que nosotros estábamos en el mar, pero... Ok. Pero todos estaban descansando y yo solamente pude constatar una nave demasiado enorme... Ya. ...muy silenciosa, puesto que no era un avión y un avión, pues, uno fácilmente identifica por los motores. Ya. Este no, este permanecía, diríamos, estático, pero emitía una luz muy... entre una... una luz medio naranja. Eh, don Cesario, si usted me permite, me gustaría escuchar los tres relatos que nos ha contado que... y las tres experiencias de contacto que ha tenido, pero después de la pausa, porque tenemos justo que hacer la pausa de la hora. Acompáñenos, por favor, no se mueva, y nuevamente seguimos con usted. 8 y 32 de la noche en Tue Perú, ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Hola, soy Antony Choy, este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importe. Estamos con Cesario, y Miraflores, Cesario, ¿estás ahí? ¿Cesario? Sí, lo escucho. Ya, perfecto. Bueno, lo contaste es que has tenido tres experiencias, y la primera en un crucero que estaba muy cerca... Sí, estábamos, sí, estábamos navegando por, eh, al frente de Orlando, en Estados Unidos. Ok. Eh, esta, esta experiencia que yo tuve cuando yo le comenté al, al comandante de la embarcación, puesto que todos se que habían quedado dormidos... Ya. ...me indicó de que estábamos navegando muy cerca al Triángulo de las Bermudas. Claro, claro. Lo conforma, pues, este, Miami, las Bermudas, y Puerto Rico, me parece. Sí, nosotros estábamos frente a Orlando. Ok. Ahora, esta experiencia, eh, me asustó. Ya. La segunda experiencia que tuve era yo venía de Ancón hacia, la avenida La Marina. Ok. A la altura, eh, de Fawcett con Argentina, tuve, eh, hubiera una embarcación, o sea, una nave que nos venía, diríamos... Y yo lo entendí que me venía siguiendo, o nos venía siguiendo, puesto que nosotros teníamos cuatro personas en el taxi. Ya. Cuando hemos llegado a la altura de La Marina con Fawcett y hemos volteado a la altura de... Hay un instituto que se llama, este, Araos Pinto. Ya. Cerca de la Comandancia General de La Marina, en La Perla. En La Perla, ok. Eh, esta, esta nave se detuvo. Ya. Y, eh, diríamos nosotros... Diríamos que yo recibí una especie de un mensaje. A ver, a ver, Cesario, cuando tú hiciste una nave, ¿me está diciendo que un ovni en el cielo estaba siguiéndole a ustedes? Sí. Estaban en un auto. Nosotros veníamos en un taxi, veníamos desde Ancón hacia Lima. ¿Quiénes estaban en el taxi, aparte del chofer del taxi? Había el chofer, había mi secretaria, habíamos dos personas más. Todos ellos estaban atemorizados porque yo cuando les comentaba... Ya. Eh, todos visualizábamos y nos iba siguiendo. ¿Qué hora, qué hora eran, este Cesario? Diez de la noche aproximadamente. Diez pm, ¿qué día fue esto? Eso ha sido más o menos hace seis meses. Hace seis meses. Esto, eh, eh, tú en esa época ya seguías perteneciendo a la Marina de guerra, ¿o no? Ya me había retirado. Ya, y tú estabas yendo, y yo digo, un objeto lo sigue, ustedes lo están viendo, y nadie más vio eso, digamos, aparte de ustedes que estaban en el taxi. Ellos se asustaron. Ok. Eh, yo me acerqué, y nosotros teníamos una oficina cerca de ese instituto. Ya. Es ahí donde esta nave, diríamos, se acerca un hombrecito relativamente pequeño, de un metro cuarenta, un metro cincuenta. ¿Cómo que le acerca? No me entiendo, ustedes estaban yendo por, eh, por la, por la Marina, me dices, con un curso con Fosset, o por, o por Fosset, de repente, ¿no es cierto? Porque venían de, de Ancón. Sí. Y un objeto lo seguía. ¿Y en qué momento apareció este hombrecito? Yo bajé, porque nosotros teníamos, yo tenía una oficina ahí en la Avenida de la Marina, entonces ahí había una esplanada. Ya. Y es ahí donde esta nave desciende y aparece un hombrecito. Ah, antes de ir, cuando dices nave, ¿qué cosa era? ¿Era un objeto de valor unificado? ¿Era un objeto discoidal? ¿Qué tamaño tenía, más o menos? Y yo calculo que tendría, por lo menos, unos diecisiete, veinte metros, máximo. Veinte metros es más grande que un bus, que un metropolitano. Claro, claro, claro. Entonces, una cosa, a las diez de la noche, en plena Avenida de la Marina, que es una de las zonas comerciales más céntricas, y, 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 ¿qué día era? ¿Un día viernes, sábado, o qué era? Era, yo, 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 nosotros veníamos un día domingo. Ah, era domingo. Bueno, ahí, ahí, ahí había gente. ¿Qué, pero, y aterrizó? ¿En dónde aterrizó? En el Instituto, este, Araos Pinto. Ahí hay una esplanada, ahí. Hay una esplanada. Y aterrizó, y nadie más, la gente lo va a ver, mucha gente. Señor, mire, realmente, era, 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 o sea, diría, yo estaba hasta asustado, atemorizado, porque. No es, no es común que tú tengas esa, ese acercamiento. No, no es nada común que aterrize un gomio en Lima, o sea. No, o sea. O sea, en fin, pero bueno, aterrizó, estoy siguiendo tu relato, aterrizó un objeto. Digo, se abrió una ventanilla, se abrió una escalera, ¿qué, qué, qué se abrió? Yo, realmente, yo, o sea, diríamos, descendió así como si estuviera una persona. Volando, flotando. Digamos, volando. Flotando. Diría yo, hasta un cierto punto, levitando, de repente. Levitando. No. Ya. Cuando se acercó este, este, este señor, este, este muchacho, diríamos esto, me, más, yo quise, iba hasta correr, pero no, no, me contuve. Ya. Pero el caso es que, él no venía, me daba, o sea, me daba, me daba confianza porque no venía con un armamento, nada, o sea. Ya. ¿Qué descripción tenía, cómo se veía este, este, este personaje? ¿Era un ser humano? No es un ser humano. No, pero, ¿cómo se veía, digo? Es una, es similar a nosotros. Con dos ojos más oscuros. Ya. Un poco grandes, nariz muy pequeña. Ya. Eh, una nariz muy pequeña, unos, unos labios también relativamente parecidos al nuestro. Ya. Orejas muy pequeñas. Ya. No tenía cabello. ¿Era cabezón? Era... Un poco, diríamos, una, una cabeza un poquito normal. Ya. Cuando yo, este, yo le iba a preguntar, eh, yo sentía como si él, yo mismo me contestase, me contestaba. Ok, ok, sí. Ya, ¿cuál fue el diálogo, si usted nos permite saber, eh, qué cosa conversó con él? Yo lo que quería saber, por ejemplo, le pregunté su edad. Ya. Y me indicó que teníamos, y él tenía más de 250 años. Ya. Y yo me asusté más, porque obviamente, nosotros no vivíamos hasta esa edad, ¿no? No, no, yo, yo, te faltó mucho para eso, por ejemplo, para mí. Claro. Entonces, eh, es ahí donde yo me acerqué a la nave. Ya. Y me pasó una descarga eléctrica. Ok. O sea, la nave no emite una radiación. Ya. Ok. ¿Y qué más pasó? Es ahí donde yo, aparentemente, pierdo, eh, la, diríamos, eh, me desvanezco. Me desvanezco, pierde la conciencia, digamos. Claro. Ya, ok, ¿y qué pasó? Yo tenía una herida en el pie izquierdo. Tengo aún una herida en el pie izquierdo, en la planta del pie. Ya. Yo estuve hospitalizado en Revaliate. Ok. Los médicos de Revaliate me iban a amputar el pie a raíces heridas. ¿Por qué? No, no, no sanaba. No sanaba. Yo soy diabético. Ah, usted es diabético. Ok. En eso, me, diríamos, me encomendé a ellos, me encomendé a Cristo. Ya. Para que me salvaran, puesto que al día siguiente me iban a amputar el pie. Amputar la pierna. Ok. Este hombrecito. Ajá. ¿Aló? Sí, este hombrecito nuevamente, aparentemente. ¿Apareció? Apareció. ¿En el hospital? En el hospital Revaliate. Ya. ¿En la sala donde usted estaba? Estaba ahí, internado. En el lecho de enfermo, digamos. Ya, ¿y qué pasó? Al, y al día siguiente, los médicos, como había una junta médica, hay un médico que se llama el doctor Ticona. Ya. Que está, es el jefe de la unidad de pie, de pie diabético. Ya. Cruzaron, atravesaron mi planta de mi pie con una pinza. Ya. Y salió sangre y el médico, el médico me dijo, no, no, no lo podemos amputar porque esto se puede curar. Claro, si hay irrigación. Hay irrigación. Es cierto, o sea, ok. Pero un día antes. Sí. Me hicieron un, me pasaron una especie de ecografía. Ya. Y aparentemente no irrigaba mi pie. Ok. Y pues habían tomado la decisión de amputarlo. Amputarlo. Ya, ahora, ¿qué intervención tenía este hombrecito? Apareció, le tocó el pie, le puso, hizo una imposición de manos. ¿Cómo fue la intervención, la relación entre su pie? Me acercó, me miraba. Ya. Y una especie, pasaba como si a unos 30 centímetros, 20 centímetros su mano. Ya. Cuando vi sus manos, es muy similar a la nuestra, a diferencia que ellos sus manos son más largas. Ya, ¿y cuántos dedos? Cinco dedos. Cinco dedos, ya. Sí. Ok. Como yo me, yo estaba, y me, 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 vi también que su pie, también es muy similar a la nuestra, pero es un poquito más alargado. Ok. Ellos no usaban zapatos. Me decía, ¿qué altura tenía? ¿Metro 30, metro 40? Un metro 40. Pues no son tan altos, son bajitos. Ya, ok, ok. ¿Y qué pasó? Hasta ahora, usted me va a ver caminando y aún tengo la herida, pero no cicatriza. Ajá. Pero no me llegaron a amputar el pie. Ahora, lo que no me contó es, nos quedamos, hace un salto, porque usted me dice que aterrizó el objeto, bajó este ser, y usted lo primero que le preguntó fue... Su edad. Su edad, dijo, 250, y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué más, qué más pasó? ¿Y usted se desvaneció? Yo ya de ahí no recuerdo más. Ahora, ¿estaba usted acompañado de otras personas, de los taxistas y los demás miembros del carro? Se asustaron y se fueron a sus casas. ¿Se asustaron y se fueron a sus casas? ¿Y lo dejaron usted solo? ¿Usted se bajó del carro? Yo me bajé porque yo tenía que dejar algunos equipos en la oficina. Ah, usted se bajó y el taxi se fue con la persona. Sí, sí, sí. Ahora, dígame, ¿hubo algún testigo? Lo lógico que hay testigos, ahí está mi personal, este es mi secretario, ese es lo que hemos visto. ¿Testigos del aterrizaje, digo yo? Realmente, yo desconozco, pero los perros, por ejemplo, que hay ahí en ese local, permanecían inertes, ¿no? Claro, pero lamentablemente no le podemos preguntar a los perros, pues, ¿no? No, pero el vigilante ellos me abrieron las puertas y él no tuvo contacto con él, ¿no? No, pero yo digo, en el distrito hay vigilantes, digo, a Chimanes. Sí, hay vigilantes. Alguien debe haber visto algo. Ellos, por lo general, yo ingresé adentro del instituto y me fui a la oficina a dejar las cosas. Es ahí donde yo tengo ese acercamiento con ellos. Y hay un patio tan grande para que... Sí, 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 hay una cachita de fulbito, sí. Hay una cachita, y en la cachita de fulbito hasta realizó esto fue todo el tamaño de un metropolitano. Sí. Bueno, mire, ahora... Sí, dígame. Cuando hace una semana tuve un... Diríamos una... Diríamos no tanto como una comunicación, pero... Me daban que preparase yo a mi familia... Ya. Para una fecha, para septiembre. ¿Para septiembre? El 23 de septiembre. 23 de septiembre, día de la primavera. Sí. Ya, ¿por qué? Porque el mundo iba a tener cierto... Aparentemente un peligro. Un peligro, el 23 de septiembre. Sí. Ya. ¿Cuál es el peligro, mi querido Cesario? ¿Cesario? Sí. Yo lo toco. ¿Usted habla así? ¿Está nervioso? No, es que realmente, este... No es... Para mí esto me parece... Me pareció muy extraño porque la fecha se acerca, ¿no? Ya está bien, claro. ¿Este ser fue el que le dijo esto? Sí. Ya, o sea, ¿cómo se presentó? ¿En su oficina, en su casa, en su cama? ¿Cómo se presentó? En mi casa. En su casa. ¿Alguien fue testigo del que se presentó este ser? ¿Alguien más de su familia? Eh, por cuando yo presumo, presiento, estoy totalmente seguro que ellos... Eh, no sé, para tener un contacto con ellos hay que estar preparados. Ya. Eh... Cuando tú tratas de hablar, tus labios se quedan paralizados, pero tú logras tener el mensaje. Claro, y tú te escuchas como si tú mismo te respondieras. Claro, eso es lo que yo he podido observar. Ya, no, pero lo que te estoy preguntando es si al momento que se presentó este ser hubo algún otro testigo, eso me estoy preguntando, digamos, Cesario. No. No hubo nadie, tú solamente estuviste ahí. Sí. Ya, ok, y se presentó este ser. Ya, ¿y qué es lo que te dijo? Que el día 23 de septiembre iba a pasar algo. Sí, que yo juntara a mi familia... Ya. ...desde el 20... Ajá. ...21 hasta el 23, que... ...tratase yo de estar con mi familia, ¿no? Estar con la familia, ¿por qué? ¿Qué iba a pasar? Aparentemente me hablaban de que él iba a cambiar el mundo. Y está cerca. No, ya sé que está cerca, el calendario lo indica, pero ¿cómo iba a cambiar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Si tú no vas dando información, da la completa, mi querido amigo, ¿no? Eh, aparentemente, eh, que el mundo no utilizara, este, un... Hay un... Hay un... Hay un experimento que están haciendo sobre el CERC. Vamos a hacer, vamos a hacer una cosa, mi querido Cesario. Eh, nos hemos pasado la hora. Mil disculpas a, a nuestro público. El problema es que estábamos enganchados con la historia. Y, eh, hacemos el corte y seguimos con... Cesario. Hay que entender, queridos amigos, nosotros las llamadas, y la información de las llamadas, nosotros lo tomamos con pinza, nosotros como medio de comunicación, eh, importante. Tenemos que tener mucha responsabilidad de lo que se transmite aquí. Y la idea no es generar, este, preocupación, eh, infundada, ¿no? Nosotros, la verdad, y te digo, sincero, con toda, con toda honestidad, yo, eh, tuve la experiencia en el año 2012, que acá vinieron todos los, todos los, eh, sacerdotes, todos los chamanes, todos los gurúes que te puedes imaginar, del Perú y del extranjero. Y todos me decepcionaron, ¿no? Todos me decepcionaron. Entonces, ya tengo esa experiencia, pero bueno, vamos a escucharte con tranquilidad después de la pausa. 8.52, regresamos rapidito con la experiencia de Cesario. Hola, soy Anthony Choy, este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través del capital, tu opinión, no importa. Estamos en comunicación con Cesario. Como ustedes saben, las llamadas aquí entran sin ninguna censura, entran libremente. Somos siete años en el aire, más de 16.000 llamadas telefónicas. El día de hoy cumplimos 700 programas. Y decimos la información, tal cual, pero siempre con una actitud crítica, ¿no es cierto? Cesario, ¿estás ahí? ¿Cesario? Sí, lo escucho. Bueno, Cesario, me comentabas acerca de que, supuestamente, este... Cesario, te pido que bajes el volumen de tu radio o televisor, para que no se acople, por favor. Si no... Ok, bájalo totalmente, por favor, el volumen de tu televisor. Ya. Ok, perfecto. Cesario, bueno, en comentabas que habías tenido experiencias, supuestamente, con ser extraterrestres, la experiencia francamente alucinante, de un aterrizaje, un ovni, cerca de la avenida de la Marina, y que este CERT representó hace unos días, y te dio un mensaje de que el 23 de septiembre le unirá a toda tu familia, etc., porque iba a pasar algo. Lo que te quiero decir, lo que yo quiero preguntar es, ¿qué te dijo? ¿Qué iba a pasar ese 23? Que no usáramos el CERT. El CERT, ya, o sea... Eso, aparentemente, me dijo Suiza. ¿Su quién? En Suiza, que quedaba en Suiza. Ah, el acelerador de partículas. Claro. ¿No? Que había generado lo que se llama la partícula de Dios. Sí. El CERT. No conozco sobre ese término, pero me dio esa información, Suiza, y la palabra CERT. Que no debería usarse eso. Sí. Ya, ¿qué más te dijo? Que estaba en peligro la vida del Papa con Obama. Del Papa con Obama. Ya, ¿qué más? Que se acercaba una guerra, una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial. Ya, ¿qué más? Yo ahí, este... Ya realmente es escalofriante, pero... Sí. La situación es... Es... Por eso es que yo tenía, tenía el temor de... No decir esto, pero... He comenzado a... Si ustedes desconfían, puedo hacer... Me pongo a disposición para que vean mi pie izquierdo, y van a ver que tengo un... Una herida profunda... Uh-huh. Que... Que no me explico... Lo que pudiera haber pasado, ¿no? O sea, que tú piensas de que... Podríamos, de alguna manera, comprobar la veracidad de tu historia a través de que... Ahí no se explica cómo no te han cortado el pie, no te han amputado el pie todavía. Y todavía queda una herida profunda... Ya. Que debe tener, yo calculo... No sé. Ok. Probablemente un centímetro de profundidad, ¿no? Ya. O sea, bueno, lo que te dijo de que el 23 de septiembre iba a pasar algo. Pero, ¿algo para quién? Para... El Papa y, este, Obama. ¿El Papa y Obama? Sí. Ya. ¿Qué le iba a pasar a ellos? El 23 de septiembre. ¿Pero qué les iba a pasar? ¿Iban a atentar contra su vida? ¿Quién iba a atentar contra su vida? Eh... Aparentemente es... Son del oriente. Son del oriente. El lejano oriente, el medio oriente, son árabes, son chinos, son japoneses. Eh... Aparentemente son los que atentaron con la Torre Gemela. La Torre Gemela. Bueno, justo estamos a puertas de celebrar un aniversario más de la caída de la Torre Gemela desde el 11 de septiembre, que se cumple este viernes. Este... El 23. No deben reunirse. Si esa es... La idea mía es que no se reúne el Papa con Obama. Ya. Y qué... Este... Y ahora, ¿qué tiene que ver... Yo lo que yo no entiendo es el atentado contra el Papa y Obama, ¿qué tiene que ver eso con la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo estallaría esto? No entiendo. Eh... Porque estas personas, lo que han estado buscando, lo que pretenden es... Un argumento para que se pronuncie este conflicto, ¿no? Ah, o sea que matando a estos personajes, cometiendo estos magnicidios, podría desencadenar una guerra, digamos. No. Algo así como cuando pasó con el archiduque de Austria, que cuando fue atentado fue el origen de la Primera Guerra Mundial. Algo así. Sí, como un hecho que desencadene una serie de hechos que no puedan tener, pues, este... Este... Incidencias globales, digamos, ¿no? Lógico, porque... Ya. Ok. Una de las cosas que a mí me atemorizó bastante es que... Yo le pregunté... ¿Por qué desaparecían las naves del Triángulo de las Bermudas? Ya. Ah, ¿por qué se aparecían barcos, aviones? Claro, entonces me decían que ellos están aún vivos, pero están en otra dimensión diferente a la nuestra. Ya, ok. Son seres dimensionales. Ya. Claro. Y no están muertos, ellos permanecen. Ya. Ok. Pero lo que tú me estás diciendo... En Internet está circulando información acerca de eso, lo que tú estás diciendo, ¿ah? De que el 22 y el 23 va a pasar algo, que va un meteorito... En el caso del meteorito, si hubiera algo que se está acercando a la Tierra hace rato, eso hubiera sabido. Eso es casi imposible de que se pueda ocultar, ya que la mayor parte de los que están vigilando los cielos son astrónomos que no están... Independientes, civiles, que no están conectados a... O pueden estar ocultándolos para efectos de que la gente no tenga una estampida total, ¿no? No, pero te digo, en el caso de la caída de un meteorito o algo por el estilo, si hubiera algo, ya, digamos, eso hubiera salido, no necesariamente a la noticia, sino ya hubiera corrido como alrededor de pólvora. Hay que ver que ahora la gente tiene acceso a las redes sociales y eso no se puede controlar. La mayor parte de los observatorios no son necesariamente de gobierno, son de universidades. Hay observatorios civiles, hay estaciones civiles de observación hasta astronómica. O sea, si hubiera algo así, sería imposible de que no hubiera sido detectado, ¿no? Entonces, bueno, mira... El CER, me hablaban mucho del CER, que pudiéramos nosotros... Ese proyecto pudiera ocasionar que nosotros pudiéramos ingresar a un agujero negro. Ya, eso es también información que ha salido de... De diciendo que podría causar eso, pero nada, no está nada comprobado. Bueno, Cesario, de todas maneras déjanos tu teléfono, ¿no? Le damos el teléfono necesario, ¿no? Dejan tu teléfono y, este... Gracias por llamarnos, ¿no? Quiero dejar un mensaje porque tenemos que leer las noticias. En el año 2012, como vuelvo a repetir, acá llegaron todos los gurúes sabidos y por haber, ¿no? Una lista larga. Franceses, norteamericanos, ingleses, peruanos, ¿no? Contándonos acerca de 2012, el fin de los tiempos, el cambio de la humanidad. Ese día, el 2012, el 21 de diciembre de 2012, arranqué a las 4 de la mañana acá en Capital y todo el día me la pasé en diferentes programas, Canal 2, Canal 4, me van diciendo que nada va a pasar, que no va a pasar nada, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? Como decía siempre mi abuelita, el fin del mundo es de cada uno cuando uno se muere, ¿no? Y si uno es católico o cristiano, ¿no? En la Biblia dice, nadie va a saber cuándo va a ser el fin del mundo, ¿no? Nadie, ¿no? Cuando estamos en una zona de las trompetas, ahí ya, ponerse firme. En fin, hay que tomar las cosas con tranquilidad, ¿no? Y no con alarma, ¿no? Pero siempre es bueno, a ver, siempre es bueno tener su mochila, ¿no? Su mochila salvadora, ¿no? Su mochila de seguridad, ¿no? Su mochilón, siempre es bueno. Este, en fin, ¿tú tienes tu mochila? Claro, ahí la tienes debajo del asiento. Imagínate, con puntas todavía. Es de la mochila Flau, Urban Flau, claro que sí. 9 y 4, las noticias. Hola, soy Anthony Choy, este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Bien, un poco hablando acerca de la llamada anterior, este, Cesario, este, lo que sale en internet es que un meteorito se está acercando, la NASA ya lo desmintió, lo ha desmentido, y para mayor abundamiento lo que yo le digo es de que, se sabe, que la mayor parte de la comunidad astronómica que observa los cielos es civil y es independiente. O sea, no se podría, digamos, si las grandes agencias espaciales quisieran ocultar la información sería imposible, ¿no? Porque no es que solamente ellos tienen la información, miles de personas en todo el mundo están rastreando los cielos, y si algo se estuviera acercando a la Tierra hace ratos, esto hubiera trascendido, ni siquiera a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Cosas así, en estos tiempos, en esta sociedad de la información, este, es imposible que se oculte, digamos, al menos en este tema, ¿no? Bueno, una llamada, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hablo desde la provincia de Junín, de la región Junín. Ah, muy bien, Junín. ¿Cuál es su nombre, caballero? Profesor Toribio Llantas y Nostraza. Profesor Toribio, ¿cómo está? Cuéntenos qué tal, qué novedades, ¿cómo está usted? Acá yo, el que les habla es un profesor dedicado a la arqueología y ha recorrido a pie aproximadamente 1.800 kilómetros... Ah, caramba. ...toda la provincia de Junín. Ah, qué interesante, 1.800 kilómetros. Y entonces, durante esos viajes... Sí, don Toribio. ...se ha notado algo, algo especial, ¿no? Algo diferente a lo normal. Ya, cuéntenos qué. Y entonces, esto ocurrió en el año de 1991... Ya. ...cuando trabajaba en la unidad de servicio educativo 131 Junín. Sí, ok. Y entonces la directora nos envió a tres profesores para supervisar... ...a las escuelas del distrito de Ulcumayo en la parte norte. Ulcumayo. Sí, es una zona interandina abrigada, templada. Ok, muy bien. El trabajo se inició en la escuela de Hachawanca. ¿Y la escuela de dónde? Escuela de Hachawanca. Hachawanca. Ya. Luego de un pequeño descanso, se continuó con la caminata hacia Hachawanca. Ok. Se había caminado aproximadamente nueve horas. Nueve horas. Faltando tres horas y media de caminata... Y... ...el tiempo se oscurecía y llovía. Era en las siete de la noche. Ya. Un lugar desolado, oscuro, porque en esos tiempos... ...no había fluido eléctrico por esa zona. Era cerca a la zona de Hachawanca. Sí, sí, sí. Y iba detrás de un grupo de tres compañeros que me acompañaron. A cinco metros de distancia. Ya. Porque tenía malestares estomacales. ¿Por la altura? No podía detenerme porque la lluvia reciaba. Y entonces faltaban cuarenta y cinco minutos para llegar al lugar del destino. ¿A qué altitud estaba usted caminando por Soto Oribio? Tres mil ochocientos cincuenta metros. Bueno, más o menos manejable la altura más o menos de Huancayo. Entonces se me apareció en esos momentos una cosa blanca hacia mi costado derecho. Ya. Y tenía la forma de una momia todo blancuzco, pero no pisaba el suelo. ¡Ah, caramba! Inmediatamente se me encrespó los pelos. Ya. Y sentí escalofríos. Claro. Y a pesar de estar cerca de mis compañeros de trabajo, no podía decirles nada. ¿Por qué? Me quedé algo paralizado. Ok, del miedo, del... Sentí náuseas y etcétera, ¿no? Ya. Para mí bien mis compañeros... Sí. Se dieron cuenta de que estaba alejado de ellos. Ok. Entonces retrocedieron para llamarme, pero no podía contestarlos. Ok. Porque estaba algo paralizado. Ya. Y entonces... ¿Qué pasó? Cuando se encontraban cerca dos metros... Ajá. Recién recuperé algo, la normalidad... Ya. Y entonces les dije, ¿qué tal, cómo están? Y me dijo, ¿qué pasó? Ya. Pero por el momento no les puedo explicar porque la lluvia era más intensa. Ok. Entonces, mis compañeros... Con todos mis compañeros llegábamos al destino a las 7 y 30 de la noche. Ya. Nos recibió el profesor de la escuela, nos llevó hacia la casa del presidente de la comunidad. Ok. Para que nos hospedara... Para que nos hospedara... Quien nos invitó muy... Amablemente... Amablemente... Amablemente una cena suculenta, ¿no? Ah, caramba. De su charqui con su chunito y su papita. Uy, qué rico. En medio de la cena, se dialogó el tema con todos los que estábamos en la casa. Claro. Y entonces el presidente de la comunidad... Sí. Sacó sus conclusiones. Y me dijo que se trataba de un alma. ¿De un alma? De un alma, o es de un espíritu y de un ser viviente... Ya. Que estaba caminando de vivo todos los lugares que había caminado. Ah, caramba. Entonces... Y esa persona que pronto iba a morir. Ah, no. Pero de esto yo tenía ya antecedentes... Sí. Porque mi abuelo se dedicó al arriaraje durante 30 años, ¿no? Es decir, de 1880 hasta 1920 aproximadamente. Ah, muy bien. Y entonces yo ya tenía ideas sobre esos casos... Ajá. Porque mi papá me contaba de que él, estando niño de 15 años... Sí. Había visto esta cosa semejante. Ah, caramba. Y entonces... Ah, caramba. Es algo inesperado, pero lo peor es... Que a las 2 de la mañana... Una cosa pesada... Sí. Se apareció sobre mi cuerpo. Y estando mis compañeros hacia mi lado... Sí. No podían moverme ni decirle nada. Usted estaba durmiendo en ese momento. Durmiendo, y entonces no podía decir nada, ni... No, no, ¿qué tal? Nada, nada, para que me auxilien. ¿Y te diera auxilio? Hacen un esfuerzo sobrehumano... ¿Ya? ...para decirles... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya. Recién desapareció esta pesadilla. Ok. Entonces fue una cosa algo... Algo impensado... Algo extraño... Algo raro... Pero que sí, en esa comunidad... Ocurrió. ...es una cosa que... Tienen conocimiento los pobladores antiguos... Sí. Y saben de este tema. Claro. Muy bien, profesor Toribio, muchas gracias por haber compartido esta historia. Sí, pues son almas en pena que están caminando, penando en los valles interandinos, en las pampas, ahí, de repente, en Junín. Y bueno, un saludo para toda la gente que nos escuche, Junín. Y a usted, profesor Toribio, también un agradecimiento por la labor anegada que tienen los profesores rurales de caminar por las alturas, en medio del frío y de la lluvia, con tal de seguir adelante con la labor educativa, ¿no? Interesante lo que es el trasfondo. Más allá de la historia sobrenatural, está pues la labor que usted desarrolla, profesor Toribio, y usted, como usted, miles de personas de profesores en todo el Perú. Muchas gracias. A las 9 y 16 de la noche en todo el Perú, y en la primera secuencia, tenemos acá un grupo de invitados que nos van a hablar acerca de temas muy interesantes de seguidores del programa. Con esto ya regresamos. Ya, eh... Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, a lo largo de los 7 años que venimos estando en el aire, siempre han surgido de vez en cuando grupos que espontáneamente se agrupan para apoyar al programa, para acompañarnos en las vigilias OVNI o en las investigaciones paranormales, ¿no? Y grupos de muchachos entusiastas que de una u otra manera siempre están con nosotros, ¿no es cierto? Hace poco acabo de subir un grupo llamado Entelequia, que está haciendo un amor interesante, ¿no? De seguimiento de nuestro programa, y por eso que los hemos invitado esta noche. Estaba acá con otro José, tu nombre es José... José Boy. Boy. Y tú eres... Joana. Joana, José y Joana. Este... Y que acaban de realizar este... Cuéntanos, ¿cómo así empezaron a formar este grupo Entelequia? Los tres, bastante larga en realidad. Ya. Nos hemos formado en realidad por afinidad sobre este tema. Ya. Queremos ser investigación, no solamente queremos ser un grupo que se siente, contar historias, contar sueños. No, queremos ir mucho más allá, por eso nos llevamos a Entelequia. Ya, muy bien. ¿Qué significa Entelequia a todo esto? La verdad es que Entelequia tiene varios significados. Ya. Tiene varios términos de esas sesiones. Ya. Una de ellas, a nuestro punto de vista, es que es el inicio y el fin de algo. Ya. Entonces, nuestra Entelequia es llegar más allá. Es poder demostrar, poder tener evidencias fehacientes de que eso sí existe. Ok. Que se puede demostrar. Queremos ver más allá, queremos dar pruebas, por eso usamos equipos, investigamos, documentamos. Justamente es lo que hemos hecho en El Ángel. Ya, así van a estar en El Ángel, ¿no? Exacto. ¿Y cómo así se relacionan con un viaje a otra dimensión, digamos, con el programa? Bueno, personalmente cada integrante del grupo tiene la afición por el tema paranormal. Ah, ok. De diferentes temas. Unos es un ocológico, un tema paranormal, otros se enfocan solamente a un tema. Ya. Pero me parece que todos escuchan el programa. Ok. Yo, por lo menos, desde 2008. Ah, ¿2008? Exacto. Ah, ya. Muchachos de tiempo. ¿Y tú, Yohana? Ya he llamado también, me he llamado a Entelequia. Ah, ¿sí? Sí, simplemente he hablado de temas ufológicos y luego lo vamos a... Pero ustedes están más invitados al tema ovni o el tema paranormal, digamos. Paranormal. 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 Ok. Y tú, José, ¿qué programas de que tú recuerdas así que te llamó la atención de Viaje a otra dimensión, digamos? El del caso Josué. ¿El caso Josué? Ah, el del caso de la OVN. El de La Mano Peluda. El de La Mano Peluda, de Jamonel Sáenz. Jamonel Sáenz, ¿no? Que al final murió, pues, ¿no? Sí. Sí, como siempre digo, después, este, Josué llamó acá al programa, ¿no? Sí. Y ahí casi nos dio un patatús, ¿no? Entonces, en fin. Y tú, Yohana, ¿cuál es el programa que recuerdas así de Viaje a otra dimensión? Recuerdo, pues, prácticamente el que, donde yo llamé y conté mi historia, había leído justamente una revista. Ya. Donde explicaban por qué los extraterrestres tienen esa forma, por qué han evolucionado y son así. Fue justamente ese programa el que más me llamó la atención. Ah, ya, muy bien. Bueno, y cuéntenos, ya empezaron a hacer experiencias y han estado en El Ángel, ¿no? En el cementerio El Ángel. En el ángel. A ver, Josué, cuénteme, ¿cómo hacía esto? Bueno, para empezar, en el cementerio El Ángel, una vez que hicimos el tour de la investigación, nos dijeron que era la primera vez que un grupo de investigación, que no era de prensa, entraba El Ángel. Entonces, todas las personas que estábamos ahí, era la primera vez que íbamos. Porque, a ver, Previsto de los Maestros, mucha gente ha entrado, ¿no? Sí, es lo que pasa muy bien. Hemos hecho tres programas en el Previsto de los Maestros, ¿no? Lo que pasa es que eso ya es considerado un museo. Y sí, es un museo. Es un museo. Es un museo. Es un museo, el parque de escultura más importante, uno más importante de Latinoamérica. Es muy lindo. En el caso contrario, El Ángel no es. El Ángel no es. Nos hemos ido a documentar a un ambiente, no hostil, pero un ambiente nuevo, para cualquier persona. Ya, ya. ¿Y qué experiencias van a tener ahí? Ahorita les vamos a contar. Nos hemos traído fotos, nos hemos traído videos. Ya. Al menos de lo que... Hemos podido contar lo que más se evidencia. Ya. No sé si ya el nuestro director de cámaras tiene las fotografías que han traído los muchachos. Si todavía no la tenemos, por lo menos vamos contando. Entonces, este... Vamos contando. Ah, ¿la tienes también? Vamos a tener un ratito. Ahí, pero vos me interpone las fotos. Sí. A ver, cuéntanos cómo así... ¿Qué experiencias tuvieron a ver? ¿Cuánto fue esto, en primer lugar? Eso fue... Ya hace... Dos semanas. Sí, dos semanas. Hace dos semanas. Bueno, para empezar primero, en nuestro grupo tenemos personas sensibles. Ah, ok. Una vez ellas son las menos, ahora los médicos. Ya, que hoy... En el próximo bloque estará con nosotros también. Justamente, nos dividimos en grupos. No crean que fuimos 30 o 40 personas. ¿Cuántos habían ido? Fuimos un máximo de 20 y nos dividimos en 7, 8, 8. Ah, pero 20 es un buen número, ¿ah? Sí, pero son grupos pequeños de 7, 8 y 8. Justamente, en Delequí en sí, éramos 6. Ok. Justamente con el material que tuvimos, con el equipo. Ajá. Y lo pueden decir. Claro. Hay que entender acá que los chicos están contando acerca de que están empezando a hacer lo que se llama investigación paranormal. Los famosos dos hunters, cazadores de fantasmas, ¿no? En el cementerio del Ángel. Bueno, José, ¿y qué pasó? Sí. Y bueno, dentro del grupo teníamos una persona muy sensible que se llama Paola. Ya. Ella, bueno, la elegimos justo para poder guiarnos a través del cementerio. Ya. Y lo que ella nos decía apenas se pudo ingresar, es que el cementerio, apenas nosotros ingresamos nos empezaban a ver. Ya. O que nos miraban, o que nos observaban. Ya. ¿Por qué? Porque a diferencia del prefítero maestro que es un cementerio museo, casi que está muerto. Ajá. No hay mucha presencia o no hay mucha actividad ahí. Ya. En el Ángel sí, porque hay gente que todavía se ha enterrado ahí. Claro. Y hay gente que hace 5 o 6 años y siguen se ha enterrado ahí. Ya. Entonces, Paola nos comentó de que ella sentía que nos seguían cuando estábamos caminando. Paola es muy sensible, digamos. Es bastante sensible. Bastante sensible. Sí, claro. Ya, ok. Y le seguían. ¿Y qué pasó? Entonces comenzamos a caminar por uno de los pabellones que ella en un momento logró ver o sentir a alguien. Ajá. Y nos dijo, por aquí es. Ya. No sé si podemos poner la foto. Sí, ahorita ya nos van a tener este... A ver, bueno, ¿tenemos lista la foto todavía o no? Lo que pasa es que en un momento. Ya, vamos a hacer, en el próximo vlog que vamos a hacer con el tema de la foto. Perfecto. Lo que pasa es que en un momento, este... Paola no sale prácticamente corriendo, pero sale sintiendo algo. ¿Algo? Caminamos muchísimo más rápido de lo común. Ya. De lo común. Ok. Y justamente dijo, he visto algo. Y nos hemos entrado al cementerio y justamente hemos llegado a un pabellón. Y en ese pabellón justamente ha dicho, yo veo que alguien ha entrado en dirección a un nicho. Y justamente vemos donde han dicho, tomen la foto, y han comenzado a tomar fotos. Justamente Rosemary que va a llegar en el próximo bloque, es la que tomó la foto. Y ahí se vio un orbe entrando justamente en la dirección que ella dijo. Ya. Entrando alguien. Y la foto se claramente dijo, ella es, es un hombre. Vimos en nichos. Vamos a hacer la pausa. Y después de la pausa ya vamos a tener listas las fotos para ser difundidas aquí en nuestro programa. Y un poco vean pues la investigación que han empezado a hacer recién, ¿no es cierto? Los chicos del grupo Entelequia, ¿no? Seguidores del programa. Y, bueno, van a explicar, viendo las fotos, de qué se trata lo que ellos han captado. En frente a algo terrorífico. Esto después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy. Este es el programa Viaje a Otra Dimensión. A través de Capital, tu opinión importa. Estamos aquí con los chicos del grupo Entelequia. Está José, Joana y Rosemary. Justamente son chicos que están haciendo este tipo de investigaciones paranormales. Y, bueno, a nosotros nos interesa mucho apoyar a estos grupos, ¿no? Rosemary, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Vamos a ver si se puede apuntar el micrófono para que estés juntito. Acercate, por favor, para que se escuche clarito, clarito. Buenas noches, doctor. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha, sí. Claro, claro y profundo. Muy bien. Vamos a ver si tenemos la foto, porque yo creo que mejor es ilustrar con las fotografías. ¿Pero si hacemos la foto o el video? Ahí tenemos la foto. A ver, tú nos vas diciendo José o cualquiera, tiene total libertad, cualquiera de ustedes puede intervenir en que quieran comentar algo, ¿eh? A ver. Pero vamos a hacer foto por foto, ¿no? A ver. Sí, esa foto, por ejemplo. A ver, ¿qué se ve ahí en esa foto? Pero entonces, ¿qué? Tenemos que lanzarla. Cuando yo te digo el next, ahí la cambio, por favor, ¿eh? A ver. No, anterior. La anterior, la anterior. La anterior foto. Mi querido Diego. No, la anterior. La anterior. Esa. A ver, ¿qué es lo que se ve ahí, este, José? ¿Alguien, cualquiera de ustedes puede hablar con toda libertad. Sí. Ahí empezamos a seguir a Paola en el recorrido, porque ella... Paola, que era como una sorteo evidente de usted, ¿no es cierto? Exacto. Ya. La sensitiva. La sensitiva. Y en uno de los momentos dijimos, bueno, vamos a tomarle fotos para ver si se puede ver algo. Ya. Justamente lo que pasa ahí es que lo que se ve al costado de Paola, a la derecha... A la derecha, abajo. Exacto. Fue cuando ella estaba caminando y le dice, yo siento algo. Ella dice, yo siento algo, y si ustedes ven... ¿Pueden subir la foto un poquito? No, no, no hay que cambiar la foto. Subirla, subirla, creo que... Porque ahí se ve una especie, abajo, abajo. No, no, no cambia la foto. Ahí. Abajo, sigue, baja, baja. Ahí. Ahí se ve un orbe, una esfera, una esfera de luz. Justo en el momento en el cual ella decía que sentía algo. Exacto. Ya, muy bien, simplemente interesante. Ya, a ver, sigamos a la siguiente foto. En la siguiente es la explicación, bueno, en la foto en sí, lo que yo dije, entramos al pabellón, justamente, yo veo algo, veo a alguien entrando al nicho, y empezamos a tomar las fotos y eso fue lo que más... Ah, aparece otro orbe ahí, ¿no? Sí, sí, justo dije, ahí arriba, punto, tomé así un toque rápido. ¿En la anterior foto, por favor? Y así, y se ve como ve el orbe, parece como si quisiera entrar. Ahí, no, estamos avanzando muy rápido, la anterior foto, por favor. La anterior, la anterior. La anterior. Ahí. Ahí, ahí, quédate ahí. Tú dijiste, hay algo arriba. Sí, hay algo arriba que parece que está entrando y justo sale ese orbe así. Ajá, claro. Ahora, el tema de los orbes también es un poco polémico, ¿no? Muchos dicen que son partículas de polo y humedad, que rebota el flash, pero claro, una sola partícula es raro, ¿no? Es raro. Y ahí también es una. Una. Es casi la misma, parece. A ver, la sí. Justamente no solo eso, en realidad, que sean polo, partículas, X, cosas, ¿no? Ajá, claro. Puede ser, dar la polémica de que eso no es un orbe. Pero es justamente lo que dice Paola, y eso no había pasado ni media hora, que si estamos entrando, entramos, alguien está entrando y que justamente aparezca algo donde ella dice, claro, claro, uno dice, aquí hay alguien, toma la foto, te parece un orbe, arriba, si ve que hay algo, toma la foto, te parece otro orbe, ¿no? Entonces es una cosa, pues, muy interesante, sugerente, ¿no? Vecemos los bordes, las dimensiones. Claro, claro. Porque incluso el tema de orbes se puede diferenciar de un fraude, por ejemplo, si el orbe cambia de color, si los bordes son de cierto color, para detenerse a una partícula de polvo o humedad, incluso en la fotografía. Ok, ok, perfecto. Ahora sí podemos cambiar la fotografía, a ver, la siguiente, acá se ve un orbe muy claro, un poco para los que nos están siguiendo a través de Radio Capital, estamos en estos momentos pasando la fotografía de este grupo de chicos. Iba caminando y ahí sí ibas tomando las fotos. Tú ibas tomando Rosemary y ibas tomando las fotos. Sí, ibas caminando así, iba tomando, a ver, voy por acá, acá, por acá, así. Se ve un pasaje entre los cuarteles. Y salió ese orbe, ¿no? Muy brillante además, ¿no? Sí. Muy interesante. Ok, a ver, ¿abastemos con las fotos? La siguiente, mi querido Diego. Ahí, ¿qué se ve? Bueno, aquí, lo que vimos en el orbe anterior, estaba en el número 50, que está en la parte izquierda. Ya. Pero, un momento después de tomar esa foto, vimos que ese pequeño punto que está ahí, está en el número 54. Ya. Vamos a pasar a la siguiente. A la siguiente, por favor. Cuando seguimos a la siguiente ráfaga, vemos que el orbe se está desplazando hacia la izquierda. Ahí aparece otra foto, donde se ven unos nichos, que están tomados de abajo hacia arriba, y se ve una esfera de luz, o sea, una especie de orbe, digamos, ¿no? Es como de... Claro, la teoría paranormal es que los orbes son presencias espirituales, ¿no es cierto? Que están pululando por los cementerios, ¿no? En este caso, el ángel, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. ¿Y eso en los cementerios o no? Bueno, en todo sitio, en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí vemos otra fotografía, donde se ven dos cuarteles, ¿y qué se ve ahí? Lo vemos en el orbe, en la parte derecha, casi pegado a uno de los muchos. Sí, un orbe de color celeste, ¿no? Sí, exacto. ¿Podemos este, ahí, ampliarlo? Es interesante, ¿no? Y hasta parece que está un poco como introduciéndose parcialmente a un nicho, ¿no? Porque se ve no tan redondo, sino en la puntita, digamos, al borde. Como entrando, ¿no? Como entrando, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. Interesante. Sí, siguiente. La siguiente, por favor, a ver. Esa foto, bueno, lo que vimos en ese momento es que, para el lado del fondo, no se veía ninguna luz en ese momento. Ya. Y cuando pudimos ver la foto, al instante siguiente vimos eso. Es como una esfera naranja, ¿no? Exacto. Que está en el fondo. Además, la foto está afuera de foco, pero el foco se ve, claro, la esfera se ve clara, ¿no? Sí, claro. Ya, ok. ¿Ustedes sintieron presencias ahí? Sí. Bueno, sí. Todos. Todos sintieron presencias. Todos vimos algo diferente. Sobre todo donde pasamos, donde están, este, el nicho de lo que es, del accidente de mesa redonda. Ah, hay un nicho de gente de que... Sí. Esa esfera. Huele a quemado. Huele a quemado. Huele a quemado. Sí. A llanta quemada. A llanta quemada. ¿No será un poco... a veces uno se hace ideas? Porque a veces a redonda empieza a oler algo que al menos no existe. Y no sabíamos. Ah, no sabía. No sabíamos. Ah, ok. Y aparte hay varias personas que se entienden. Se entienden lo mismo. Se entienden lo mismo. Claro, es que tampoco vamos a buscar ni olores, nada, ni nada, ni nada. No van a gustar a sugestionarse. No, vamos a la cabeza bien puesta y qué es lo que queremos ver y qué es lo que queremos ver. Ah, me parece muy bien, muy bien. Sí. Claro que sí. Estigamos con la fotografía, por favor. Bueno, eso creo que ya lo hemos visto, ¿no? Sí. ¿Entonces pasaremos al video? Sí, podemos pasar al video para poder explicar. A ver, vamos a pasar. Hay un video que han traído los muchachos y a veces lo podemos... Justamente antes de pasar al video podemos explicar. Sí, adelante. Hicimos una especie de contacto con ciertos aparatos de medición, unos equipos. Ah, ya. Usamos un medidor K2. ¿Un FRAMBOX? Un FRAMBOX también. Ya, FRAMBOX. El medidor de frecuencias electromagnéticas. Exacto. El Spiritbox, que es el FRAMBOX, que hace un barrido de señales de radio en AM y FM. Y una grabadora EVP. Una grabadora muy sencilla, pero bien sensible. Ya, ok. Hicimos los tres equipos, empezamos a encenderlos. Y en uno de ellos, el Spiritbox, justamente como es un espacio abierto de cementerio, tuvimos que colocarle un parlante anexo. ¿Qué diferencia hay entre un Spiritbox y un FRAMBOX? Es lo mismo, en realidad. Es lo mismo, en realidad. Es el nombre de la más carne anexo. Ya. Lo que tratamos de hacer en ese momento fue encender los equipos y empezar a hacer preguntas. Ok. Es lo que se puede apreciar en el video. Ya. Y las respuestas que nos daban, a diferencia de una psicofonía, por ejemplo, que se puede tomar un EVP, que la psicofonía se escucha después. Ajá. Mientras que el Spiritbox es en tiempo real. En tiempo real. Y se escucha, y cuando se escucha, es bastante claro y bastante evidente de que se está escuchando algo. Por ejemplo, ¿ustedes qué preguntaban y qué respondían? Justamente lo que habló más fue Rosemary. Rosemary. A ver, Rosemary, cuéntale entonces, ¿qué preguntaban y qué te respondían? Ahí lo respondían. Bueno, esta, gracias a lo, donde fuimos al tour del cementerio fue gracias a Rosa Hoyos, que nos invitó a esto. Ah, Rosita Hoyos, del grupo Caminante de la Noche. Ellos también fueron. Bueno, Caminante de la Noche lo vamos a tener la próxima semana, ¿eh? Sí. A Rosita Hoyos y Caminante de la Noche, claro que sí. Sí, Caminante de la Noche y con el señor Pedro Noguchi también fue. Ok, Pedrito Noguchi del grupo Dharma. Sí. Ya, ok. Vamos a ver el video, entonces, una vez. ¿Lo vemos una vez? A ver, adelante, por favor, con el video. Donde se ve un aparato que capta. O sea, lo vamos a escuchar con el sonido, ¿no? Ahí sonemos el sonido, que es importante, ¿no es cierto el sonido? Sí, a ver. Necesitamos escuchar con el sonido. Justamente ahí apreciamos este. Este es el aparato, el Spirit Box. Justamente lo que hemos visto, el que sona en el Spirit Box. Ahí está la banda de señales. A la parte izquierda vemos la grabadora. Ya. En segundo tenemos el MediOrca 2. Ya. El equipo, el tercer equipo es el Spirit Box, conectado al parlante, porque al estar en un espacio abierto tenemos que escuchar más. Hay que entender que este aparato funciona siendo un barrido de las emisoras de radio. Uno pregunta algo y en ese barrido se escucha respuesta, ¿no es cierto? Es un poco así funciona el Spirit Box o Frank Box. Quiere decir que abrimos. A ver, yo creo que mejor tú narranos, porque acá nos podemos captar bien. ¿Qué fue lo que preguntaste y qué fue lo que respondiste? Preguntamos, este, hola, ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿quién eres? Y, este, preguntaba así, salían voces, ¿cómo te llamas? Salían Liz. 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 Y salió un nombre, Liz, y dijo su apellido. Liz Schirman. 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 Para que sea verídico, nos pueden decir X nombre o nosotros podemos escucharlo. En la lápida estaba así, Liz Schirman decía. Ah, ya, o sea, salió ahí, ¿quién eres? Liz Schirman. Liz Schirman, y acostó a estar su hermano. Ya. Una cosa, escucharon nombre y apellido. Y apellido. ¿Cuál es apellido? Ya comenzaron a hablar así, entonces, y preguntamos, ¿quiénes más? Hay más, ¿cuántos son? Este, varios, muchos, así hablaban. Muchos. Ya. Muchos. Ahí vamos a tratar de escuchar, a ver, el audio, ¿ya? Vamos a tratar, a ver, a ver. Me gustaría una vela. Y preguntando, ¿qué es lo que quieren, no? Ya. ¿Qué es lo que quieren que hagamos por ustedes? Este, rezar, dijeron. Rezar. Rezar. Orar. Justamente, eso fue en el pabellón de Mesa Redonda. En Mesa Redonda. En Mesa Redonda. Justamente, el ángel tiene un pabellón donde hay puro CNN, hay CNN, justamente... Claro, y puro CNN es porque la gente que se murió quemada, que fueron como 300, fue tanto la temperatura que los cuerpos se deshicieron, se mezclaron, ¿no? Fue terrible, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Yo soy un nicho que dice restos. No sabes cuántas personas hay. Y cuántas personas. Lo que pasa es que cuando se pasa eso, la convocion, quedan solamente el fémur o el cráneo, que son las gozas más fuertes. Ok, ok, ok. Vamos a hacer el corte, ¿no es cierto? Y luego vamos a presentar también a otros integrantes de Telequia con también más información sobre este tema. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Bueno, estamos aquí con el Nobel, grupo de investigación paranormal en Telequia, es un grupo de chicos seguidores del programa, y se incorpora también a nosotros aquí Lucía Villanes, ella también es integrante de Telequia. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola doctor, buenas noches a todos. Un gusto estar acá con usted nuevamente, gracias por la invitación. Ok, gracias a ti Lucía. Yo recuerdo que los conocí a ustedes en la vigilia OVNI que hicimos en Chilca. Sí, en Chilca. Habían ido un grupo y habían ido muy bien ordenaditos con sus polos, no sé, con su logo, muy organizados, haciendo sus ejercicios, no sé qué cosa. Nosotros estamos desparramados ahí en Chilca, ustedes están bien ordenaditos, ¿no? Como un pequeño ejército. Un equipo era. Un equipo, ¿no? Qué bien, qué interesante. Lucía, ¿tú de cuándo escuchas el programa? Ya, también de 2008 también. ¿2008? Sí, estamos todas las noches, sí. Somos hinchas de usted. Ay, ay. Somos los hinchas. Y por eso también formamos también el grupo también. Ah, muy bien. Nos gustan todos estos temas. El grupo de WhatsApp en Telequia son hinchas de usted ahorita, están prendidos. Un saludo a todos los chicos de Telequia, que para no se pongan celoso también a toda la gente brava y ardiente del Facebook Perú Misterio. Perú Misterio a todos juntos. Claro que sí. ¿Y cuál es el programa que más recuerdas, Lucía, de Vieja Tredimensión? Ah, bueno, el clásico, el del Cementerio del Sauce. ¿El Sauce? Sí, ese sí nos marcó, me marcó a mi y está, uy, mierda, anoche. Ya, ya, ya. Si nosotros hicimos, ahí en el Cementerio del Sauce nosotros hicimos, ¿cuál es el Taxista? Y nosotros hicimos dos programas en el Cementerio del Sauce, ¿no? Hace tiempo que no hacemos programas fuera de cabina. Yo creo que, Freddy, ya tenemos que salir fuera de cabina, ¿no? Y tenemos que, hace tiempo que no salimos fuera de cabina. En fin. Lo acompañamos, doctor. Sí, ya, no, sí, de cajón, estamos ahí. Donde vayan, lo seguimos. Ahí estamos, ¿no? Como dijo Freddy, dijo, la choy lover, ¿qué es eso? La choy lover, somos choy lovers. Ok, bueno, tenemos otro video, me dicen, está subiendo todavía, pero bueno, cuéntanos para ver este video, ¿qué es lo que pasó? Lucía, no sé, tú... Yo, bueno, yo sí vi, yo, mire, yo, yo soy un poco escéptica, igual que mi esposo, pero yo vi la sombra que Paola estaba corriendo, estaba corriendo la mentira, buscándola, yo vi la sombra, yo al principio no creí, pero dos veces que la vea, mi esposo que es más escéptico, dijo, ¿qué cosa pasó? Y fue una sombra negra, así, así. Alta velocidad. Y sí, como que se escondía entre los, entre las, entre los nichos ahí, ¿no? Ya, ya. Y eso me sorprendió, dije, no, no puede ser. Y es más, en la noche todavía, como dice Romney, como decimos todos, hay que limpiarnos, no podemos ir con ese... Claro, hay que llevar la casa. Yo dejé toda mi ropa, todo, pero no nos falta pues la bolsa, algo que se quede ahí y queda, aunque usted no lo crea, estaba toda la noche pensando, parece que hubiera alguien de tu lado que te está siguiendo. Ya, no, esto tampoco es un tema de juego, tampoco, ¿no? Porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí, y con respeto. Y con mucho respeto. Una de las cosas que pasó en uno de los contactos es que a uno de nuestros guías me dijo, mejor para allá, cierra la comunicación porque alguien se puede llevar algo. Ah, sí. ¿Por qué? Porque el Speedbox, como dijeron, es como una ouija, pero tenemos que abrirla y tenemos que saber cerrarla también. Claro, es interesante. Vamos a ver estas imágenes, un video que ellos grabaron en esta visita que hicieron al cementerio El Ángel, empezaron a hacer investigaciones paranormales. ¿Y qué es lo que se ve en este? Ayúdame la fotografía. ¿Qué es lo que se ve en este video? Sí. Ahí, bueno, el mismo tipo de contacto es con el MF. ¿Qué es el MF? El MF es un medidor de frecuencias electromagnéticas. Ah, ya, el medidor de frecuencias electromagnéticas. Exacto, es un modelo K2, tiene dos mediores de 0 a 20.000 Hz. Claro. Y tenemos el Speedbox. Ok. Justamente, no sé si podemos avanzar un poco más el video. Pero dura ocho minutos, ¿no? Sí. No, no podemos avanzar en televisión, no se puede avanzar. Ok. Ya. Bien. En cierto momento, el parlante que ven en la parte del medio lo pusimos en el piso. Ya. Porque en la mano no se podía escuchar bien. Ajá. Y empezamos a hacer las preguntas. Ya. Las clases de preguntas de hola, ¿estás aquí? Y no podíamos hacer preguntas tan imprudentes tampoco. Ya. En cierto momento se ve que el parlante se mueve. Se mueve. Lo vimos todos. Todos vimos que sí. Los siete que estaban los pocos. Se movió mucho, se movió apellido. Se movió así. Brincó, como que brincó así. Como que se movió a un lado. Así. Ok. No es muy perceptible por la cámara que ha tomado, pero hay dos foto frames que tomé el mismo video. Sí. Y se puede ver. Ok. Se puede ver el cambio y la diferencia. Ok. No fue el viento, alguien se tropezó. En todo caso se pudiese haber movido también el privo, porque el privo se estaba... Es que lo que pasa es que hicimos una pregunta. Dicimos, ¿te puedes manifestar? O sea, no manifestar. Te puedes comunicarnos. ¿Qué nos quieres decir? Y ahí fue donde el momento que el parlante se mueve. Ya. Una pregunta. ¿Ustedes se han puesto de acuerdo para venir todos de negro? No. Ah, no. No. Es una protección también. Es una protección. Es una protección. Es una protección. ¿Por qué? ¿Contra quién? ¿Contra Freddy? ¿Contra Rubano? ¿Ah? Es una muñeca. No sé. Siempre me ha gustado el color negro. Negro siempre llevamos. Sí. En el seminario también llevamos siempre negro. Sí. Se ayudó a Rafael cantando. Muy bien. Bueno, claro, acá no podemos ver eso, ¿no? Ahora, si hay personas que quieren pertenecer a Entelequia, enterarse a ustedes o conocer sus actividades que están empezando a hacer, ¿cuáles son los siguientes planes que tienen para el grupo, digamos? Bueno, los siguientes planes van a ser en septiembre. Estamos viviendo para irnos a Chilca otra vez. Ah, ok, muy bien. A Chilca y en octubre a Marcahuasi. En octubre a Marcahuasi. Sí. Ya, ok. Hasta octubre, raspando, pueden ir porque después empiezan las lluvias allá, ¿no? Claro. Ahora, el cambio climático está un poco cambiada, las fechas, chequeen bien eso, ¿no? Ah, y venir a Chilca, venir a Marcahuasi. ¿Pero siempre con el tema paranormal o el tema ovni? No, ovni, ovni también. Claro, porque Chilca y Marcahuasi ya es tema ovni. Claro, sí, eso también nosotros nos dedicamos a eso, al ovni, porque he tenido presentes así ovni también, ¿no? Este, comunicándome así también con mi amigo John, que, este, John Bustamante. ¿John Bustamante, que me lo llamó hoy día? Sí, llamó, llamó. Sí, también, les cuento algunas cosas que no les cuento además porque, porque para guardar un poco la distancia en esas cosas, ¿no? Claro. Voy a divulgar así que, ¿no? No, no, tampoco, tampoco, ¿no? Entonces, este, solamente. ¿Tampoco voy a entregarte así abiertamente? Claro. Claro que sí. Entonces, este, y ya, pues, así, este, también, este, vamos a hacer esas actividades. Ya, han hecho antes, este, bueno, no está usted en Chilca, pues, ¿no? Sí, más antes sí fuimos a Chilca cuando, este, Rosita Hoyos me invitó. Ya, de grupo caminante. Estuvimos allí y justo, este, se prendió el cerro, pues, y no pudimos. Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia en Chilca? Bueno, estábamos, fuimos, este, éramos cuatro. Ya. Entonces, este, y nos ordenamos nuestra carpa, todos, fue un tiempo de invierno. Invierno, ya. Para que no venga tanta gente, porque usted sabe cuando hay bastante gente, no, se aparece, no se manifiesta. Sí, sí, sí. Entonces, este, y, y nos leyeron, bueno, leyeron mi mente porque, nosotros estamos así y dijimos, mejor hay que guardar, este, apagar los aparatos para que más adelante a las dos de la mañana, tres de la mañana puede ser que se manifieste algo. Claro. Eran las doce, doce y veinte, se prendió el cerro. Se prendió el cerro. Y no pudimos ya le prender. El cerro La Palapa. Ese que está ahí. Claro, que está ahí. Se prendió. El cerro Yaya, que le llaman del cerro Yaya. Se prendió todito y prende el celular hasta que se prenda todo y ya. Ya se ha desaparecido. Ya se ha desaparecido. Se ha desaparecido. Claro. ¿Ustedes han tenido experiencias de este OVNI también o...? No, estamos viendo primero para normales. Ya, ya, bueno, van a los chicos, van a tener una experiencia. Sí, bueno, si ustedes quieren tener una experiencia fuerte, vayan al cerro Inclán, en Piura. Lo que está pasando allá es alucinante. Ustedes pueden, queridos amigos, entrar a nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio, todos juntos. El video que hemos grabado ahora que celebramos el Uforum, allá en el 2015, estuvimos en el cerro Inclán y lo grabamos. Adelante nosotros. Sí, ahí está el video ahí. Pero ayer, ¿cuánto ha sido? Antes de ayer, ha estado Eduardo, este, Darwin Adriancen, que era el de América Televisión Piura. Fue de casualidad, otra vez ha grabado. O sea, es que hace casi todos los días, ¿eh? La zona está muy, muy caliente allá. Bueno, la gente que lo está escuchando en Piura seguramente ya tomará nota de esto, ¿no? Bien, este, si hay personas que quieren seguir sus actividades o de repente quieren incorporarse a su grupo, ¿tienen ustedes algún Facebook, algún lugar? Tenemos otro grupo Facebook, el grupo Entelequia Perú. Entelequia Perú, se llama el Facebook. Sí, el grupo Entelequia Perú. Ya, y ahí pueden, digamos, la gente que quiera inscribirse o... Pueden unirse y ahí... Mandemos una visita, claro. Y hacemos, este, así, tours, visitas. Vamos a conferencias, usted también. A su conferencia. A su conferencia, claro. Vamos a la conferencia que usted hace, así. Claro, claro que sí. Bien, entonces, este, quiero agradecer a chicos por haber venido acá al programa. Es un grupo muy, me gusta mucho, pero es un grupo muy ordenado, disciplinado, organizado, este, comprometido y que sigue el programa, ¿no? Y eso nos entusiasma mucho y, bueno, en cuanto a mí, en cuanto al programa, este, cuanto quieran, o sea, saber su investigación y hacer el tema paranormal o ovni. Vine aquí y la muestra en posa al público, ¿no? Ahora ha sido un poco, un poco caótico porque las invité hoy en la tarde, pero ya la próxima vez preparamos mejor el material y mostramos todo eso, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, gracias, doctor, por la invitación. Sí, gracias, doctor, por la invitación. Y saludos de sus fans en Londres también ahí. ¿Ah, sí? De Londres. De Londres. A ver, es un hincha número uno. Ya, toda la gente de Londres, de London y todos estos de Galímedia también, ¿ah? Un fuerte abrazo. De todos lados. Entonces, el grupo Entelequia, en la cuenta del Facebook, es Entelequia Perú. Entelequia Perú. Entelequia Perú. Grupo Entelequia Perú. Con Q. Entelequia Perú. Entelequia Perú. Bien, gracias, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Bien, queridos amigos, en la próxima secuencia estaremos... ¿Quién está ahí todavía, no? No sé, padre. En la próxima secuencia estaremos entrando en materia. Estará aquí el especialista Johnny Yapo, que justamente con Ricardo Mirwes y Alisa Yania sacó este libro muy interesante, serie Fantástico del Perú. Y ustedes nos pueden llamar, sobre todo me gustaría la llamada de Provincias 0800 24 802, para que nos cuenten acerca si han tenido encuentros con estos seres fantásticos, ¿no? Son del grupo Entelequia. También pueden comunicarse con el grupo para si quieren adquirirlos. Ah, ya, sí, es nuestro grupo. Sí, claro. Johnny Yapo, ah, pertenece al grupo Entelequia. Así es. Sí, yo lo mando como el cielo pajarano también para Apu. ¿Ah? Bueno, 10 y 1, regresamos después de la pausa y de las noticias. Hola, soy Anthony Choi. Un lugar donde lo imposible se hace realidad. Experiencias reales de personas que han tenido contacto con entidades que supuestamente pertenecían a mitos y leyendas de los pueblos y que han vivido para contarlo. Esta noche estamos tratando el tema Encuentros con Seres Fantásticos del Perú, propiciado un poco por la publicación de este libro, Seres Fantásticos del Perú, que ha sido escrito Al Alimón, con Ricardo Virgüez, Alisa Llanes, y tenemos aquí a uno de sus autores, justamente el escritor e investigador Johnny Yapo, que también pertenece al grupo Entelequia. Hola, ¿qué tal, Johnny? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony Choi. En primer lugar, agradecer a Radio Capital y así también al grupo Entelequia por haber hecho posible esta entrevista en la radio. Muy bien, Johnny. Cuéntanos, ¿cómo así, antes que nada, ¿cómo empezó tu interés por los seres fantásticos del Perú? Sí, este, esto se da porque descubrir de alguna manera, ¿no?, lo que son los seres mágicos que pueblan en los pueblos, de alguna manera interpretar también los mitos y ver, pues, ¿no?, que tantos personajes que abundan en nuestra mitología, en nuestras tradiciones orales, y sobre todo cuando uno visita algunos pueblos, se va encontrando, pues, con estas manifestaciones, con estos espíritus, con seres elementarios, que de alguna manera, pues, forman parte de la naturaleza y que han sido creaciones de tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, muchos vienen incluso de edades primitivas, ¿no?, de la formación del mundo, de la humanidad. Muy bien, yo veo acá que hicieron una división, ¿no?, en esta clasificación, este es un inventario de seres fantásticos, ¿no es cierto?, y hicieron una clasificación, antes repetía, había enanos, gigantes, amaros, devoradores, cambiantes, taitas, monstruos, degolladores, guarnis, espectros y apus. ¿Y por qué la clasificación, para hacer, digamos, una cosa más ordenada en su vida? Claro, una sistematización es ordenar a estos seres, porque en la mayoría de los pueblos se narran estos hechos paranormales, hay espectros, devoradores, fantasmas, seres, pues, que de alguna manera conviven con la gente que hay en esos pueblos, y que están ahí, ¿no?, e incluso, este, habitan en las lagunas, en las cascadas, en las pachas, y son seres, pues, que viven ahí desde tiempos milenarios. Entonces, lo que se ha querido hacer es recopilar en base a entrevistas y también ordenar, clasificar a estos seres en categorías. El libro propone 11 categorías. 11 categorías. En la cual, este, están ordenados, ¿no? Hay libros que se han intentado, lo han hecho, sí, pero, lo han hecho como a una manera de bestiario o de un diccionario mitológico, pero no se ha ordenado, no se ha sistematizado. Claro, este, yo en antes decía que es muy interesante el tema de los seres fantásticos, yo lo domino, pues, los monstruos ancestrales del Perú, y, de alguna manera, este, me interesa mucho saber cuáles son de estos, de esta, esta, esta playa de monstruos, seres, entidades, sabemos que uno tiene un origen, pues, mitológico, después me leía mucho acerca de los personajes puestos en este libro de las diferentes etnias amazónicas, es decir, las comunidades nativas, ¿no?, que forman parte más bien de su, de su, de su, de sus mitos, o de origen, sus leyendas, de cada grupo, este, y también, cómo no, de las zonas andinas también. Pero, digamos, claro, hay cosas que son parte de los mitos, hay otras que son de vivencias personales, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, más bien, rescatar de este gran grupo de seres fantásticos del Perú, aquellos que, en verdad, haya habido un encuentro real, que no forme simplemente parte de los mitos de, de, de la comunidad, sino que haya habido encuentros reales, que, que, inclusive, algunos, de repente, hayan podido pasar este año, el año pasado, o sea, que tengan esa vigencia, y esa, y esa, y ese, y ese verismo, esa, esa, esa realidad, ¿no? De todo este grupo, eh, de los seres fantásticos del Perú, ¿cuántos personajes hay aquí, han sido incluidos? 150 personajes. 150. Con gráficos. Con gráficos. De Willy Chuquija. Muy bien. ¿Cuál crees tú, eh, en tu opinión, Yovni, que es el, el personaje que más experiencia ha tenido con la gente, es decir, que la gente puede contar que ha tenido más encuentros, digamos, ¿no? ¿Cuál cree de todo este grupo? ¿Se podría atrever de repente a decir uno o dos nombres, o el que más? Claro. ¿Cuál es el grupo? En primer lugar, este, vamos a clasificar a los, a estos seres de las minas, por ejemplo. Ya. Hay un montón de hechos que explican, que hablan del, por ejemplo, del, del Muki, ¿no? El Muki. Por ejemplo, el Muki. Ya. ¿Qué es el Muki? Un poco para... Sí, es un diosecillo, es un dios... ¿No es un duende? Es un duende, claro. Es un gnomo, pero también está asociado a la fertilidad de la... Él es el guardián de los tesoros, de las minas. Ya. Y por lo tanto, él es como una especie de, el mensajero del guamán y del orco, ¿no? De la jirca. De la jirca. ¿Qué es el guamán y qué es el orco, qué es la jirca? Entonces, él fecunda a la madre tierra, que es la Pachamama. Ya. La Pachamama, los mineros tienen la creencia que al dar el metal, el oro y la plata, es como que está pariendo la Pachamama, la madre tierra. Son los frutos, al igual que en los campos, en los cultivos. Ya. Esta Pachamama también fecunda, ¿no? Entonces, los mineros, por ejemplo, hacen rituales para que la Pachamama dé el dinero, perdón, dé sus metales. Sus metales, ¿no? Por ejemplo, hacen una especie de copulación y también toman licor, porque dicen que es el semen del Muki. Ok. El Muki, como un dios, un dios de sí o fertilizador, ¿no? Este Muki, según los mineros, tiene un miembro enorme. Ya. Que enrolla por la cintura. Ya. Y que también toma la forma de animales que están asociados al mundo del Ucupacha. Por ejemplo, el sap. Es el inframundo. El inframundo, ¿no? Por ejemplo, toma la forma de renacuajos, de sapos, y habita por lo general en los pequeños lagos, o perdón, pequeñas que se forman dentro de las minas. Ok. Ahora, tú mencionabas que este personaje Muki es uno de los que más experiencia ha tenido en tu investigación con personas, ¿no? Precisamente por el Muki es que yo también hice un viaje a Canta, el año 2011, tras las huellas de este personaje, y en Canta, y al igual como en Canta, y en la Sierra Andina de Lima, hasta Huancabelica, y en general en todo el Perú se habla de la existencia del Muki, ¿no? Los mineros, más que nada, dan estos testimonios, ¿no? Hechos que hablan de la persistencia del Muki. Claro. Una de las investigaciones más interesantes que hicimos aquí en Viaja a otra Dimensión fue una, pues, justamente en el 2009, al cual denominamos el ataque de los duendes de Canta, en lo que se veía, en lo que un grupo de 30, 30, un grupo grande de paseanderos, digamos, de 30 personas, un grupo, que uno de ellos, un grupo de parte de ellos iba en moto, tuvieron un encuentro con unos seres pequeños que usaban chullo, que tenían rasgos andinos. ¿Qué tipo de personaje es ese? Podría ser el auquillo. El auquillo. Claro, porque yo, cuando trabajé en Canta, por el testimonio de una directora de un colegio de Quipán, un colegio de primaria, ella, pues, me narró este hecho del auquillo, que ya fue registrado en un libro por Mendizábal Losac, en el año 64, en el área Chupaychú de Huánuco. Ya. El auquillo vendría a ser el espíritu del cerro, ¿no?, de la montaña. Ya. Este se representa bajo la forma de un viejito y es pequeño. Ya. Es un poco lo que coincide con el relato de los... Claro, por ejemplo, en los libros, que ellos tienen mucha fuerza, ¿no? El auquillo tiene poderes, pero él es el guardián de los rebaños silvestres que hay en las punas, ¿no? Él controla, por ejemplo, se dice, a los venados. Ah, ok. Y toca su pincullo y sale, como muchos de estos seres, es como que se representan esas manifestaciones, sale en la madrugada, en medio de una neblina. Ok. Por ejemplo, vamos a ver casos en el norte del Perú, de la existencia de sirenas terrestres, por ejemplo. ¿Sirenas terrestres? Claro, mitad humanas y mitad aves. Es el caso de la puxanya, la capuza y la cuda. La famosa cuda. Claro. Estas mujeres son como espectros, como duendas, como sirenas terrestres que salen a robar el alma de los hombres, ¿no? A encantarlos, a enamorarlos y a hechizarlos, ¿no? Nosotros hemos tenido varios relatos, varias llamadas de personas que han visto personajes con patas de gallina. Claro. ¿Qué personajes son esos, ah? Por ejemplo, sí, son entidades, ¿no?, que habitan en las, ya sea en las lagunas. Ok. Por ejemplo, la chununa. La chununa. Que es en Piura, por ejemplo, en el área de Huancabamba. Ya. ¿No? Los mismos, este, brujos, curanderos de Huancabamba, dicen que quieren el arte de la chununa. Por ejemplo, el peine o el espejo de la chununa los va a hacer poderosos como brujos y como curanderos. La chununa es una mujer muy hermosa. Ya. Que, de apariencia de una mujer de 10 años. O una niña. De como una niña, pero muy hermosa, de cabellos rubios. Ya. ¿No? Y que tiene, pues, pero que tiene la particularidad de que tiene el pie volteado, el talón inverso. El talón inverso. Algo así como el chuyachaki de la selva. Claro. Al igual que el chuyachaki hay muchas representaciones también similares, ¿no? Que engañan. Por ejemplo, estas mujeres tienen la particularidad de que toman la forma de humanos para encantarte, ¿no? De animales también, ¿no? La chununa, como puedes preguntar. La chida en tumbes, por ejemplo. Ok. Vamos a, después de la secuencia, vamos a abrir nuevamente la central de Radio Capital para que ustedes, que los amigos nos cuenten si han tenido algún tipo de experiencia con estos extraños seres, ¿no? Fantásticos. O sea, mitos y leyendas. Pero hay encuentros de personas con estos seres. Y me gustaría que llamen al 212-5353, 212-5353 y la línea gratis de provincia 0800-24802. Después de la pausa. 10 y 17. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. No puedo hablar atrás. Hola, soy Antonio Choy. En tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Encuentros con seres fantásticos del Perú. ¿Tenemos llamadas, Freddy? Aló, buenas noches. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te hubo el gusto? Con José San Miguel. Hola, José. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Antes que nada, me he dejado de tener la llamada por más de una hora. Ah, ya, ok. Mil disculpas, mi querido amigo. Cuando a las nueve. Ya. Se dio la primera llamada, la primera duró. Cuando yo también la he tenido a la hora. José, ¿tú no eres José de Magdalena? De San Miguel. No, porque había un José de Magdalena que era bastante reclamado. Muchas gracias por tu llamada. Pasamos a otra llamada. Aló, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Con qué te hubo el gusto. Con Daniel Arana. Daniel, ¿de dónde nos llamas? Estoy llamando de La Victoria. De La Victoria. Cuéntanos, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Muy bien, acá quería comentarle un suceso que me pasó de pequeño. A ver, ¿tiene que ver con el tema de los seres fantásticos? Sí, y bastante, porque he comentado acá con varios chicos, porque vivo en la residencia de la universidad. Ya. Que estoy estudiando. Ok. Y como somos de provincia, todos siempre tenemos una pequeña historia así, un poco fuera de lo normal, suceso y no paranormal que contamos y que no tenemos nunca explicación para ello. Ok. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, yo normalmente de pequeño, de los nueve años más o menos, salía a correr al aeropuerto en el Donde Río, en Masamari. En Masamari. Sí. Ya. Y bueno, yo salía a correr a eso de las cinco de la mañana, cinco y media. Ajá. Y bueno, un día, el hecho más fuerte fue cuando salía a correr, haciendo un poco de frío. Ajá. Empezó a hacer la zona central. Claro. Y ya pues bueno, entonces, estaba corriendo. Sí. Y en eso no habría corrido ni dos cuadras máximo. Sí. Y me era como una especie de gato saltar. ¿Un gato saltar? Sí, pero la distancia que había saltado era más o menos unos diez metros. Guau. De los matorrales al centro de la pista. Y era el tamaño de un gato. Se veía como un gato. Ajá. Ya. Pero ahí fue donde me paré. Me parecía un poco extraño porque son diez metros. Ya. Entonces, me quedé parado y miré cómo el gato comenzó a crecer. ¿A crecer? Sí, pero al momento de que estaba creciendo, es como si en ese momento hubiera visto a una persona rodeada allá. Ya no un gato. Ah, sí. Y seguía creciendo. Y ya más o menos ya miré que comenzó a levantarse y es como si hubiera sido un demonio de un momento a otro porque se salieron con una especie de alas. Ya. Y no, nunca me di cuenta si volteó a mí o no. Ya. Pero después de que pasó eso de que saliera así y se hizo con un hombre. Ya. Saltó hasta unas plantaciones de cacao que habían al frente. Ya. Y bueno, fue sumamente algo sumamente extraño para mí. Ya. Ya no quise ni salir a correr en varios días. Oye, oye, Daniel, pero, a ver, vamos, Daniel, vamos a ver, este, esto ocurrió en Masamari. Tu viste un gato que saltó diez metros y el gato luego cayó y este gato empezó a crecer y se transformó en un hombre con alas. Ajá, salió como en una especie de un hombre con alas. ¿Estás seguro que has visto eso, Daniel? De repente en el cansancio de tanto correr, de repente te pareció ver, era la madrugada, en la oscuridad, no lo sé. ¿Estás seguro que viste eso? No, no, o sea, sí me ha pasado porque hay gente que también que sale a correr en las mañanas y normalmente hay gente corriendo, también dice, pero luego te das cuenta que cuando miras hacia arriba no hay gente. Ya. Y bueno, se habla de que hay gente sonando ahí, o sea, hay como una especie de fantasmas así, que son normalmente de personas que han fallecido. Claro, eso sí, digamos, como que entre comillas más crudo, pero seres que se transforman, la verdad que primera vez que escucho algo así. Pero vamos a ver nuestra personita que diga, este, Daniel, vamos a ver, acá estamos con Johnny Yapo. Johnny, esta última historia que acabas de escuchar, ¿se podría, digamos, adecuar a alguno de los personajes que están en tu libro? ¿O es algo nuevo? Es algo nuevo, pero tiene un parecido, es que lo que pasa es que muchos de estos seres elementarios toman la forma de animales. Ya. Por ejemplo, este, el Ichijolco en Ancash. Ichijolco, claro. Por ejemplo, ¿no? Yo, me contaron un relato que este, este duende puede tomar la forma de un felino, de un gato. Ajá. Que... ¿Pero luego transformarse en un ser con ala? No, eso no, no lo he visto. Sí, puede ser de bien extraño, ¿no? En fin, otra llamada. ¡Alo, buenas noches! Hola. Hola, buenas noches, señora Tenichoy. Hola, ¿qué tal? Conquito, con gusto. Con César, el que siempre va para la familia Campos. Ah, ya, muy bien, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Has tenido un encuentro con un ser fantástico del Perú, César? Este... La verdad, no, señora Tenichoy, no he tenido... Ya. Este maravilloso puede encontrar algo fantástico, pero sí algo de mi padre, que sí me contaba que ellos son del Cusco. Ok. Y qué pasa, mi papá, que en paz descanso, él me contó de niño de que antes él paraba en la chacra. Ya. Y en la chacra, cuando se quedaban a alar la tierra hasta tarde, y a veces se regresaban por el monte, por las orillas de los ríos, de los riachuelos. Ya. Y a veces venían mascando su coca, ¿no? A veces tomando sus tragos. Sí. Y siempre venían cuando se desviaban, a veces se escuchaban un canto que nos llegaba hasta el fondo. Ya. Y ellos perdían el conocimiento, eso me contaba mi papá, que era la sirena, ahí en el Cusco. La sirena, pero la sirena está asociada siempre o al mar, a un lago, a un río. En este caso... No, dice que a él lo jalaban, a él con un canto precioso, y se lo llevaban. ¿A dónde? Y mi papá, no sé, le abrían el campo del pasaje para salir, era un pasaje que se le abría, es lo que me cuentan, ¿no? Dice que se le abría en un camino hermoso, bonito, y él andaba por ese lado. Y no se da cuenta, y uno es un familiar, le comienza a gritar a lo lejos, ¿no? Sí. Y acá, le comienza a gritar a mi padre, y no escuchaba, seguía zombi, y seguía caminando, y una de esas agarra y reacciona, y ve que se está metiéndose en un charco, en un fondo, por una montaña. Y recién reacciona, y se asustó porque se lo estaban llevando, es lo que me cuenta. ¿Esto es que parte del Cusco ocurrió, César? Sí, por Sicuani. Por Sicuani. Ahora, curiosamente, ¿no había por ahí un río, un lago, una laguna, nada? Por la parte por medio de mis abuelos, sí tienen un río al lado de un monte, y en la casa de mi abuelo hay una piedra donde crece un árbol. Ya, ok. Y eso es lo que recuerdo. Claro, claro que sí. Muy bien, César, gracias, gracias. Puede haber tipos de sirenas, pero que no está asociado a un río, una laguna, un lago, que por el canto cautiven a la gente y la hagan perder? Claro, las sirenas también te llaman por tu nombre. Ya. Saben tu nombre. Ok. Te llaman. Entonces... César, César, César. Claro, si tú volteas y haces caso a la sirena, te encanta. Ya fuiste. O sea, mueres o te vuelves loco. Ya. Botando espuma por la voz. Hay casos de docente, me contaron en Canta. En Canta. Que cerca de un colegio había un río, un lago, que siempre se iban a lavar después de jugar pelota. Ya. Y la sirena se le apareció y lo encantó y el profesor murió, ¿no? ¿Murió? Murió, murió después de una semana. Ya. Ahora, también en las lagunas de Torococha, en Canta, aparece una mujer también. Una sirena. Ya. Pero dice que esta sirena tiene patas de gallina. Ah, eso es lo que te decían antes, porque el personaje que tiene patas de gallina y de gallina, ¿no? Pero ahora... ¿Cómo se llama este personaje? Es la capuza. La capuza. Claro, la capuza. Una mujer con patas de gallina. Claro, por ejemplo, en los relatos de Colombia le dicen la marimonda. Marimonda. Claro, son mujeres bellas, hermosas, que salen en medio de un claro de luna. Ajá. Pero te cuentan que te llevan a habitar en sus palacios encantados, pues según la creencia, ¿no? Sí. Que tienen ahí debajo del lago una ciudad, para que convivas con ella, ¿no? Ok, ok, ok. Muy bien, vamos a escuchar otra llamada. A ver, es interesante que la experiencia de las personas tiene un correlato con esta descripción de seres místicos, ¿no? Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Conquito de gusto. Aló. Sí, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. ¿Me escucha? Habla Pablo. Hola, Pablo. ¿Dónde lo llamas? De San Juan de Miraflores. Muy bien, Pablo. ¿Has tenido un encuentro con un ser fantástico del Perú? Bueno, no de tanto así, sino que, bueno, hace buen tiempo... Sí. ...logré comunicarme contigo... Ya. ...y te hablaba de que tenía una abuelita que me contaba cosas especiales... Ok. ...cuando yo era pequeño. Ya, muy bien. Y también te hablé de los seres intraterrenales. Intraterrenales. Antes de que tú des tu exposición, un amigo tuyo... Ah, sí, Manuel Palacios. Ah, así es. Ya, ya, ya. Bueno, y ella contaba, pues, que mi abuelito era Montaraz, porque yo soy limeño, pero mis padres son de la selva. Ah, ok. Y que, bueno, un tío, un hijo de mi abuelo, insistió para ir a hacer casa, pues, ¿no? Ya, que sería. Y, bueno, fueron varios, y el niño también fue, pero el chubiachaki se lo robó, se lo llevó. El famoso chubiachaki. El famoso chubiachaki. Ah, así es. Y, bueno, se esparcieron ellos para buscar al niño. Ya. Y, bueno, busca y busca hasta que lo encontraron al niño en unos matorrales, pero lleno de espinas. Lleno de espinas. Sí, si así contara, abuelita. Ya. Dos cositas así. Claro. Y, bueno, ya dado el fondo del tema, eso es lo que yo quería aportar. Muy bien. Sin embargo, quería también hacerte llegar un sentir, ¿no? A ver. Mira, antes del terremoto de Ica, yo pude, en San Juan de Miraflores, pude apreciar una bola en el cielo de color rojo. Ah, sí. Antes del terremoto de Ica. Una bola roja en el cielo. Sí, sí, sí. En el cielo de color de Miraflores. Sí. Ok. Y, entonces, bueno, pues ahí quedó la cosa, después vino el terremoto. Y hace días vi tu programa en el que ustedes están haciendo un, este, digamos, hicieron un congreso o algo así en el norte, en Piura. En el norte, en Piura, el UFO. Ajá. Sí, y también pude ver tu programa cuando ven los aparatos estos, ¿no? O sea, las esferas de luz ahí en el cerro. Las esferas de luz. Y, entonces, como ya se viene el fenómeno del niño, se me ha prendido, hermano, y quería informarte ese sentir. Ok. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, mi querido amigo. Son 10 y 32 de la noche en todo el Perú. Y, en la primera secuencia, seguiremos hablando con Johnny Yapo, que es escrito en el libro Seres Fantásticos del Perú, y con su llamada, ¿no? Para ver, ¿existen o no existen? Y la gente ya tenía experiencia con estos seres. Con eso y más, regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, este programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Esta noche estamos hablando acerca de encuentros con seres fantásticos del Perú. Tenemos a Johnny Yapo, que ha escrito con Alisa Llanes y Ricardo Virgüez, un libro llamado Seres Fantásticos del Perú. Acá tenemos la cara en un libro, ¿no es cierto? Seres Fantásticos del Perú. Y, bueno, Johnny, después de esta playa de monstruos, monstruosidades, ¿cuál crees que sean, desde tu punto de vista, lo más aterradores, lo más terroríficos y que haya habido encuentros reales, digamos? Bueno, hasta ahora se tiene la creencia de la existencia de la Capiñuño, por ejemplo. ¿Del Japiñuño? Japiñuño, claro. ¿Cómo es el Capiñuño? Ahora, el Capiñuño aparece en las crónicas más antiguas del Perú, en la época del Purumpacha, que era una edad oscura, en la cual, según Santa Cruz Pachacuti y Huamán Pomayala, lo mencionan como seres elementarios que volaban en noches diafanas con las tetas colgantes. Ajá, así decía, tal cual. Claro, tal cual, como batidos, que robaban a los niños, a los hombres y a las mujeres de ese Perú antiguo, ¿no? Ya. Entonces, se los llevaban en las cuevas y se los devoraban, eran arpías. ¿Arpías? Arpías, devoradoras. ¿Cuál era la descripción de un Japiñuño? Eran desnudas, mujeres con largas tetas. Ya. Y de rostros... Pero está hablando de Castiano Castizo, ¿eh? Por si acaso. Sí, y sus rostros tenían el rostro como de un... No, eres otro tipo de Japiñuño. Claro, de pelos largos y me hace recordar mucho a esta película de Van Helsing, por ejemplo... Van Helsing. ...cuando aparecen estas vampiresas aladas, porque las Japiñuños tenían alas de murciélago. O sea, eran como mujeres... Vampiros. Vampiros, con los cernos al aire... Que asolaban. Que tenían... ¿Y el cuerpo cómo lo tenían? ¿Como de mujer o...? Desnudas, como de mujer. Ya. Totalmente desnudas, pero los pechos enormes, ¿no? Ya, era más grande de lo normal. Claro, más grande de lo normal. Y, este... ¿Y con alas o qué? Claro. Con alas de murciélago y pervertida en el mundo antiguo. Eran vampiros antiguos. Mira, yo tuve una... Un caso que hicimos en nuestro programa hace ya como cuatro años, ¿no? Y un caso ocurrido en... En Cabo Pantoja, que es una base militar que está en donde el mapa del Perú hace una punta hacia arriba, frontera con Colombia, ahí. En Cabo Pantoja nos contó una persona que tuvo un ataque con un capiñuño y yo lo describía como una especie de un ave gigante con cabeza de mujer, una cabeza de bruja. ¿Ese también era describido un capiñuño también así? Sí, sí, sí. La palabra capiñuño es pecho dulce. Pecho dulce, capiñuño. Pecho dulce, claro. Pecho de miel. Pecho de miel. Es cuando el... Cuando mamá la subres de esta mujer. Ya. Es que él ya queda encantado, queda hechizado. Ya. Entonces ahí, inmediatamente... Y después se lo devora. Como una mujer ave, mitad ave, mitad mujer, se los lleva pues con sus garras y se los lleva a devorar, ¿no? Bueno, esto que usted está escuchando, que es la descripción de un personaje mitológico, un personaje fantástico. Nosotros, yo entrevisté a un señor ya que cuando era joven tuvo esta experiencia en Cabo Pantoja de que apareció este ser y se trató de llevar a un soldado. Claro. Y el soldado aterrorizado, pues, le dio la descripción, ¿no? O sea, digamos que fantástico, nada. O sea, era un caso real, digamos, ¿no? Ahora, hay un personaje masculino que tiene relación con la capiñuño. ¿Así como se llama? Es el ayahuanto, un monstruo que... Ayahuanto. Es otro vampiro. Ya. Es alado también como la capiñuño. Claro, pero él no tiene la forma de un humano. Si no. Sino ya la forma de un monstruo, de un vampiro. Ya. Es cuerpo de hombre como... Tiene, claro, cuerpo así como de animal, ¿no? Pero tiene la similitud de un... como un demonio. Como un demonio. Alas. Con alas, un demonio con alas. Ya, ayahuanto. Claro. ¿Ha habido experiencias... Sí, sí. ¿Conoces experiencias reales que encuentro con este ser? Claro. El año 2013, en las alturas de Junín, en Mito, en el poblado de Mito, Concepción, del testimonio de un hombre de 83 años, que me narró que había visto al ayahuanto. Ya. En el ayahuanto dice que aparece en medio de los árboles de quinuales y alisos. Ya. O sea, la presencia de él se da cuando incendia los árboles. Tiene fuego. Ah, caramba. Aparece en medio de una humareda y en medio de fuego. Ya. Entonces sale y comienza a lanzar fuego por los ojos y por la boca. Wow. A dentellar. O sea, lanza fuego que quema e incendia todo lo que es alrededor. Pero, racta, al igual que el capiñuñu, pero no se los lleva a las cuevas. No. Se los lleva abajo. ¿Al subsuelo? Al subsuelo. Ya. Eso lo han encontrado. ¿Al Ucupacha? Claro. Eso es lo que me contaron en Concepción, ¿no? Y que también está en Andamarca, que lo han visto también. En las ejes de selva de Andamarca. En las ejes de selva de Andamarca también lo han visto. Vamos a recibir una llamada. ¡Halo! Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Edith. Edith, ¿dónde le llamas? Déjate a evitarte. Déjate a evitarte. Edith, ¿has tenido un encuentro con un ser fantástico del Perú? Nada de eso, doctor. Fue un caso mío que yo pasé. A ver, ¿qué te pasó a ti, Edith? Mire, en el 2005, yo tuve a mi niña, tenía seis meses de... recién nacida, ¿no? Seis meses, ok. Sí. Entonces yo vivía en un tercer piso, lo cual solo había unas dos habitaciones. Y yo vivía en esa casa, ¿no? Ok. Entonces, pero era solamente dos cuartos, dos habitaciones y todo era descubierto, ¿no? Ajá. Y entonces, este, mi esposo llevaba a almorzar a las doce de la media mañana, ¿no? Ya, a las doce del mediodía. Sí. Ya. Entonces, este, mi bebé la dejó, y era a las once, doctor. Ya, once de la mañana. Sí, entonces yo tenía que apurarme porque tenía que venir a almorzar, ¿no? Uh, claro. Entonces, me voy a lavar mi olla, o sea, mi olla del arroz, ¿verdad? Claro, claro. Está todo pegado. Ya. Entonces, me fui a lavarla, cuando estaba lavando yo la olla, ¿no? Sí, sí. Escucho que a mi niña, pero yo a mi niña la dejo en una silla. Ok. En su silla de comedor, ¿no? Ya. Entonces, comiendo una papita al aire, doctor. Ya. Y yo escucho que alguien la fastidiaba. Ya. Y para eso yo tenía también un niño de cinco, tengo, ¿no? Pero mi hijo es joven, ¿no? Claro. Entonces, este, yo decía, pero mi niño no está. Claro. ¿Qué pasó? Dice, ¿por qué? Y ella, mmm, algo, algo, como que alguien le quitaba su papita, ¿no? Ya. Entonces, este, yo, bueno, dije, pero mi hijo no está. Bueno, seguí lavando cuando escucho que, como que alguien, ya, como que se cayó. ¿Qué se cayó? Ay, Dios mío, doctor, yo, te lo juro que se la oye. Me vine corriendo a la habitación. Ya. Mi niña no había, doctor. No estaba. No estaba, doctor. Se le había llevado. La silla estaba ahí. Ya. Bien parada. O sea, ni se había caído la silla. Yo dije, en ese momento yo no pensé nada malo, ¿no? Claro. Pero sí pensé que mi niña se cayó. Mira al piso, no había. Me empiezo a buscar desesperada, como en una habitación pequeña, un dormitado. Claro, claro. La veo al fondo, doctor, debajo de la mesa. ¿Debajo de la mesa? Debajo de la mesa. Seguramente pegada a la pared. Exactamente. Sí, esa es la clásica. Pero sus piecitos, sus piecitos, bien pegaditos juntitos, sus manitos igual, mirando como al techo de la mesa. De la mesa. Totalmente como hipnotizada, doctor. Se podría decir, ¿no? Entonces yo agarré, la recojo a mi niña y entonces dije, ay, ahora mi hija me pongo a llorar, ¿no? La cargo, le saco su ropita, pero era un chinchón, una raspadura, algo, de repente se rompió, ¿no? Claro. La cabeza, porque se ha caído de la silla, doctor. ¿Ya? Doctor, no tenía ni un razón, ni un... Nada. Nada. Absolutamente nada. Y se cayó y no le pasó nada. Nada, doctor. Absolutamente nada. Eso me pasó y fue pero horrible. En ese momento, este, se le prendió el foco, salí corriendo afuera en el patio que era descubierto, que se veía el cielo, ahí dije yo, ¿qué es esto? Es algo anormal, ¿no? Entonces, bueno, ya llegó mi esposo, mi esposo empezó, este, le comenté lo que... Porque mi hija al muerto tenía un terror de entrada de su cuarto. Ya. Entonces, este, bueno, yo le comenté y mi esposa empezó a insultar porque eso le habían dicho un compañero. Ya. Que son duendes, no sé, doctor. ¿Qué eran los duendes, claro? Hasta ahora me he quedado así y hay cosas que no ocurren, ¿no, doctor? No solamente eso, hay cosas que yo he pasado hasta el año pasado incluso. Ya, ok. Muy bien, Edith. Ok, gracias, gracias por compartir tu historia. Johnny, ¿qué tiene personajes que son estos que se roban a los bebés y lo meten debajo de la cuna? Se llama duendes, ¿no es cierto? Son los duendes. Ok. Seres elementarios. Claro. Son traviesos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos andinos destruyen los molinos, los hornos de pan, están asociados a la naturaleza, ¿no? Hay duendes terrestres, duendes del agua. Por ejemplo, un asimetero rápido de duendes en el Perú, el Muki, de las minas, es un duende. Claro, está el Jumpe. ¿El Jumpe qué es? Es un duende similar al Muki, pero no tiene apariencia humana. Es incorpóreo, se aparece como una sombra. Ah, claro, pero también dicen que es el alma de los mineros que han muerto asfixiados por la silicona, el antimonio, más que nada. El antimonio, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, vamos a hacer la pausa para entrar a la parte final del programa. Hicimos con sus llamadas y con nuestro especialista de la noche, Johnny Yapo, que ha escrito este libro, Seres Fantásticos del Perú. ¿Es simplemente visto de leyendas o ha habido encuentros reales, ¿no? De reales seres. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. ¿Incesto en los Andes? Ah, sí. Hola, soy Andri Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Estamos hablando del tema Seres Fantásticos del Perú, estamos con Johnny Yapo. Johnny, si quisieran adquirir este libro, Seres Fantásticos del Perú, que estamos viéndolo acá, en el cual tú eres un coautor, ¿no es cierto? ¿Dónde lo podrían adquirir? Bien, el libro se pueden contactar conmigo directamente. Ya. Llamando de repente al número, a mi teléfono. Sí, claro, por favor, para que apuntes, si quieren comprar el número. Claro, al 997-560-493. 997-560-493, y el costo es de 25 soles. Muy bien, y tienes en la cuenta un correo que te puede escribir. Claro, mi correo es johnny-abajo-arte-hotmail.com Johnny, J-O-H-I-N-N-Y, ¿no? Ajá, Yapo. Yapo, es Y-A-P-O, Johnny Yapo, guión bajo, ¿qué más? Yapo, 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 ¿no? Arroba. Hotmail.com Hotmail.com, perfecto, perfectísimo. Vamos a escuchar una llamada, aló, buenas noches. Hola. Hola, bienvenido a Capital, ¿están ahí? Aló. Hola, ¿qué tal? Con qué todo gusto. Con Frank, doctor. Frank, ¿dónde te llamas? Desde San Borja. Desde San Borja, cuéntanos, Frank, ¿has tenido algún encuentro con estos seres fantásticos del Perú? Sí, mire, yo tenía más o menos unos ocho o siete años aproximadamente, y nosotros vivíamos por lo que ahora es Santanita, por Nocheto. Por Nocheto, Santanita, ok. Eso está a la espalda del hospital Hipólita Mano, que es Bravo Chico. Bravo Chico, a espalda del hospital Bravo Chico, ahí está Nocheto. Así es. Claro. Antiguamente ese era un fondo, si no me equivoco. Ya. Ya, existía una casa hacienda que hasta ahora existe. La casa hacienda, ok. Ya, nosotros teníamos un terreno en ese entonces, pues, cuando mi papá estaba vivo, y en las noches no estaba, todo era anchosa prácticamente, bueno. Ya. O sea, recién se estaba poblando. Ok. Y en horas de la noche, a partir de las doce, una de la mañana aproximadamente, en el techo se posó como una especie de ave. ¿Un ave? Sí, gritaba como si fuera un ave. Ya. Ya, pero también hablaba. Así. Porque lo llamaba mi papá. Ya, ¿cómo decía? ¿Qué decía? Le decía Rodolfo, Rodolfo, lo llamaba. Era, pero, ¿ustedes lo vieron al ser, al animal? Sí, sí lo llegamos a ver, porque estaba mi mamá, estaba yo, estaba mi hermana y mi papá, pues, en ese momento. Claro. ¿Cómo era este ser, este? Eh, como era tan oscuro, llegamos a ver a poco, a pocos metros, que, este, era como una especie de, como una, un ave, una gallina, un, un, no le sabría explicarle muy bien, pero tenía... ¿Un ave? Sí, era un ave, pero, este, cuando mi papá agarró y le tiró un... Caramba, ¿qué pasó? Se cortó la llamada, qué pena, qué pena, caramba, porque no podemos decir, que, 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 eh, Johnny, que, eh, que, así, lamentablemente, tenemos a media la descripción. Claro. ¿Qué tipo de ser fantástico podría ser este que parece un ave y que habla? Eh, podría ser una bruja. ¿Bruja? Una bruja. Pero bruja no está catalogada así como bruja acá en el libro. Claro, pero, este, brujas, mediante sus encantamientos, sus hechizos, toman la apariencia de aves. En Cajamarca, por ejemplo, se habla mucho que, que adoptan la, la forma de aves, ¿no? Incluso en la libertad. Ajá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la risa de la bruja. Incluso salen también sus cabezas, se desprenden de su cuerpo. Ah, sí, también, ¿no? Salen volando en escobas o en aves. Y eso también, es un personaje, pero, el Uma, ¿no? El Uma, claro, las cabezas voladoras. Las cabezas voladoras, y que tiene un, un, y siempre tiene un sonido, tac, 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 toc, toc, toc. Claro, emiten sonidos guturales. Croc, 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 croc. Claro, en Lumactacta, por ejemplo, en Junín. Ya. La Queque. Ahí tenemos una, ahí tenemos, por favor, una, una, una persona que nos puede imitar el, el nombre, el, el, cómo hace un, tipo de, tipo extraterrestre, ¿crees que lo hace? ¿Cómo lo hacen, a ver? Sí, eso te ha ido otra cosa. Es, así nos, así nos, nada, ¿no? Hablando de series que hace un tipo de sonidos, yo recuerdo a la Jarjacha, o Jarjaria, o, o, qué sé, Jar, 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 Jar. ¿Qué, qué, 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 qué es este personaje? Bien, este personaje surge, pues, también de, de los incestos. De los incestos, ¿no? Incestos, de cierto, claro. Hay un, un libro de, un trabajo de Ranulfo Cabero que se llama Incesto en los Andes. Ya. Incluso, este, otro ser, Morote Vez también. Morote Vez, Efraín Morote Vez. Efraín, claro. Ya, hablaba de este personaje. Claro, es un, en sí, tiene la forma de una llama. Una llama. Puede ser de dos cabezas o tres cabezas. La cabeza de los amantes. Claro. Ya, dos cabezas, hombre y mujer. Pueden también tener la mitad del cuerpo de la llama y la cabeza del humano. También. Bien. Botan fuego. Ajá. Y son, pues, como condenados, ¿no? Que salen de noche. Claro. Y están, este, en sí son aterradores. Oh, sí. Yo, yo recuerdo de niño, ahí en el pueblo de San Bartolomé, Guarochirí, haber escuchado a lo lejos, es decir, jar, 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 una noche luna llena. Y me decía, estás escuchando, es de la jarjaria, me decían, ¿no? Claro, buscan, dice, los lugares de enterratorios antiguos. También. Claro, salen y, pero dice que como su piel está llagada y sarnosa. Ya. Y sucia y todo, se le cae, se le desprende el cuero del cuerpo. Ya. Dice que con la sal pueden convertirse a su forma normal. Ah, caramba. La sal, la sal. La sal. O el agua bendita. Agua bendita. Por ejemplo, en Tarma. Sí. Me narraron de la existencia del Gello Gello. Gello Gello. Gello Gello. Gello Gello. ¿Qué es eso? El Gello Gello es también como la jarjacha. Ya. Es igual que la jarjacha. ¿Está en tu libro? No, no está. No está. Pero me cuentan que con la huasca, que es la soga, cuando se le azota con la huasca, dice que toma la apariencia de humano. De humano. O sea, claro. Son muy bien. Son condenados, pues. Claro, los famosos condenados, ¿no? Claro, como son. Ok. Vamos a recibir otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quito buen gusto. Con. Aló. Aló. Puse nerviosa. No te preocupes, tranquila. A ver, vamos a ver. Respira profundamente. Ponte posición del otro. Di a un... Ya, ok. Bien. Lo que le... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Eh, perdón. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre, ¿cuál es? Lourdes Miranda. Lourdes Miranda. Muy bien, Lourdes. Lourdes, ¿de dónde los llamas? De Chilca. De Chilca. Ah, caramba, una chilcana. No, no, no. Nunca se chupa una chilcana. Cuéntanos, Lourdes. A ver, cuéntanos. Mire, doctor, en realidad tengo... Mire, tengo un amigo... Sí. Que me contó, escúchame. Sí. Tengo un amigo que me contó que él vivía, se quedaba cuidando en la casa de una tía, por parte de su esposa. Ok. Ya. Y dice que una noche, él me contó. Sí. La verdad que no se contó a nadie, ¿no? Él me lo contó y dijo que él en la noche, como se quedaba a cuidar, dice que sintió un ruido raro. Un ruido raro. Ya. Un ruido raro y él se acercó hacia el corral. Tenían un corral. Ya. Pero no tenían animales. Ok. Él dice que vio a la tía, a la dueña de la casa, a la tía, completamente desnuda. Ya. Y él estaba mirando por una rendija. Ya. Y dice que se estaba convirtiendo en un chancho. Un chancho. La tía. La tía. La tía desnuda se convirtió en un chancho. Sí, dice que las piernas le temblaban y dice que no podía ni retroceder. ¿Qué cosa? Así, horrible. Y dice que cuando él lo hizo así, tirada en el suelo, boca arriba, y se movía, se movía, se movía. Ya. Y ahí dice que las manos como que se le encogían y le salían las pestañas de chancho. O sea, es un chancho porque, sí, afuera hay un... ¿Pero le vio de frente o le vio de espalda? No, tirada mirando hacia arriba. Tirada en el suelo mirando al cielo. Sí, como que quizás le echaba mirando hacia arriba, pero él estaba transformándose. Transformándose. Había una luz de los focos que entraba por una parte de la casa de atrás y me dijo que no podía ni caminar porque dice que ya no podía caminar porque veía cómo se transformaba la mujer en chancho. Y bueno, obviamente el chico nunca más quiso quedarse ahí. Imagínate. Cuando la vio, ¿qué dijo? ¡Qué buen cerdo! ¿No? La verdad que se transformó. No, yo tengo otra cosita. A ver, otra cosita. A ver. Ya. Mi hija, no sé si es lo que... De verdad que hace tiempo le quise consultar. Ya. Y el señor que está a su lado... Sí. Él debe saber algo de lo que le voy a contar. Sí. Ya. Dice que mi hija me cuenta que como a las dos de la mañana, nosotros mismos somos un poco alejados de todo lo exilio. Ajá. Y mi hija dice que se levanta como a las tres de las dos de la mañana. Ajá. Se levantó. Ajá. Ya. Y ella ve hacia el cordel, la parte de atrás de mi plaza. Ya. Pero está iluminado, ¿no? Ok. La parte de atrás está iluminada. Ya. Pero mi hija me dice, mamá, entre los cordeles me dice que ha visto a tres aves con cuatro patas. ¿Cada ave tenía cuatro patas? Cada ave tenía cuatro patas. Ya. Eran pelados. Ya. Ya. Yo le digo, ¿no eran perros? Le pregunté, le dije, ¿no serían perritos chinos? No, mamá me dijo. ¿Eran aves? No. Eran aves. Ya. Y se fueron corriendo detrás del cerro. O sea, cuando ella vio. Ajá. Esas tres aves dice que corrían. ¿Volaban? Tipo en triángulo. ¿Ya? ¿Ya? En triángulo. Porque por ahí siempre pasan cosas raras. Claro. Con mi casa pasaban, pero ya no las vemos. Ya. Pero antes pasaban cosas raras. Ok. Y esas aves, como le digo, tenían cuatro patas. Y le dije, ¿no te has equivocado? No. Mamá, estaba despierta, me dijo. Ok. Y a la hora que su perro sale de la parte de atrás de la casa. Ya. El perro empezó como que aullar. Aullar. Claro. Sí. Y esas aves corrieron. Ok. Corrieron, corrieron. Se vio corriendo. Vamos a preguntar a nuestro especialista, Lourdes, qué cosa es lo que podría hacer, lo que ha visto tu hija. Johnny, esta ave con cuatro patas, ¿está dentro del inventario que has hecho de Tres Fantásticos o es nuevo? Para mí es algo nuevo, ¿no? Ya. Pero en el libro El Folclor Mágico de Cajamarca de Luis Ibarico Más. Sí. Habla de las brujas, pues. O sea, las brujas, de un encanto, de un hechizo que ellas hacen, se bañan en el agua. Ya. Y se transforman en aves. Claro. Eso es lo que yo, lo que he podido gastar ahora. Claro, muy bien. Pero no a ese ser de cuatro patas, sabiéndolo. Claro. Muy bien. Muy bien, Johnny, ha sido un gusto haberte tenido aquí en el programa. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tu libro Ceres Fantásticos del Perú, escrito en co-escrito con Ricardo Birwes y Elisa Llanes. Sí. ¿No es cierto? Sí, no sé, ¿quieres decir algunas palabras, mi querido amigo? Sí, mandar saludos a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Ya. Y a mi hermana, ¿no? Y a mi cuñado Israel. Y agradecer mucho al Grupo Entelequia y a Rosmery, ¿no? Y a mi esposa también y a mi hija de oficina. Muy bien. Y repetir, ¿dónde pueden comprar el libro? Y a todos los maestros contratados del Perú. A los maestros contactados. Contratados. Contratados. ¿Cómo es eso? No entiendo. Contratados. Maestros. Ah, maestros contactados. Ah, maestros contratados. Yo escuché maestros contactados. Dije. Oye, este perrito ya... El libro lo consiguen como... Me llaman, encaminan a mi número. Ya. 997-560-493. 997-560-493. O a johnnyyapo-arroba-hotbay.com. Yo me escribí J-O-H-N-N-Y. Y ya... O al grupo Entelequia también. Al grupo Entelequia, ¿no? Claro. Entelequia Perú. Entelequia Perú. Claro, en el Facebook. Muy bien, Johnny. 25 soles el costo del libro. Ah, muy bien. Bueno, Johnny, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y nada, queridos amigos, ya no hay tiempo para más. Simplemente decirles, ha sido un gusto haber estado con ustedes estos dos días del día de ayer híbridos. La realidad oculta, el testimonio de este médico fue impresionante. Acerca de la posibilidad de que existan personas mitad humanas, mitad extraterrestres entre nosotros. Y el día de hoy encuentro los seres fantásticos del Perú. Nos quedó corto el tiempo, como siempre pasa. Muchas llamadas quedaron en el tintero. Posiblemente hagamos una segunda parte de este tema. Expandan sus conciencias. Abran sus corazones. Y no se olviden. Por favor. De repente vengan al capilluño volando. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos al ayahuantos. Vigilen los cielos al ayahuantos. También por si acaso. Hasta el próximo fin de semana. Dios mediante. Viaje a otra dimensión. Con el doctor Anthony Choi. Se parte de esta extraña y alucinante experiencia. Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche.